Este es el podcast de Marvel Legends México oficial. Ya saben que nunca entramos puntuales. Así es esto. Un saludo a toda la comunidad que se está conectando en vivo. Para ti que nos ves en el futuro, en Facebook, en grupo de Facebook, en YouTube, en Soy Geek. Y saludos para ti que nos descargas en Spotify, iVoox y Google Podcast. Por ahí ya nos comentaron que lo subamos también a iTunes. Más adelante seguramente lo vamos a hacer. Y recuerden escuchar los programas de octubre del CS Podcast Puro Terror. Un saludo al buen Joe, Charlie y La Calaca. También un saludo para nuestro amigo Alejandro Aranda de The Geek Chronicles. Y a nuestro amigo Luis de The Little Pieces of Plastic. Aún no sé si van a andar por aquí. Si es así, bueno, ya nos están acompañando más adelante. Y ya lo saben, no somos expertos, pero nos encanta estar hablando de estos monos de Marvel Legends. Y yo soy Chinaski y vamos a presentar a parte del crew que nos acompaña en este programa. Y posteriormente vamos a presentar a nuestro invitado con bombo y platillo. Vamos primero con el patrón, amigo Frank Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Mike? Bien, bien, bien. Bien, aquí llegando de trabajar ya. Llegaste de temprano por encima, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo para que pudiéramos estar acompañando aquí a nuestro invitado. Esperemos que esté a gusto aquí con nosotros. Y pues invitando a todos los demás de nuestros fans para que nos escuchen y se queden hasta que termine este programa. Porque pinta que va a estar muy, muy bueno. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Y nuestro amigo Paquito, Paquito González. Ya saben que este es mi show, ¿no hermanos? La verdad. Ya saben que yo nunca falto. Pero no, aquí estamos con el Isus, que la neta, qué bueno tenerlo. La verdad, me disfruto mucho de su contenido y va a estar bueno ver qué onda con... Cómo es el coleccionismo para el de los monos del Marvel Legends, ¿no? Yeah. Amigo Fer Palafox. ¿Qué pasó Rafa? ¿Cómo andan? Un gustazo estar aquí con ustedes. Y yo espero que... Tu avanza está de lujo. Sí, no, Charlie Montana. Un abrazo lo que esté. Sí, eso no. Yo espero que esté como todos los programas, suculento, sabroso y delicioso. Muy bien. Igual que tú. Amigo Tello de Magios Initiative. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más ya de su misa de todos los martes con los monos de Marvel. El otro rollo del 2021. El otro rollo, sí, sí, sí. Late Night with Chinaski. Andale. Amigo Sandman. Hola, hola a todos. Bienvenidos y pues vamos a estar platicando de este plástico que tanto les gusta. Sadman Nikoski. Muy bueno. Albureando desde tempranas horas. Muy bien, amigo. Buenísimo. Y ya saben, representando el norte, nuestro amigo Tony. Ey, 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 qué onda, saludos. Y con mucho placer aquí en el... Con mucho placer. Con mucho placer. Oh, yeah. Yeah, qué rico. Tienen a uno de mis youtubers favoritos, fíjate, Jesus González. Uno de mis diez, no, vamos, porque todo el tiempo digo lo mismo, pero... Hemos tenido a tres de ellos, digo. Buenazo. Saludos, saludos. Y hoy tenemos también con nosotros al nene consentido. ¿Cómo estás? ¡Nene, mamá! Muy bien, amigo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes como cada martes. El otro rollo del 2021 que hicimos hace rato. Y pues con el invitado de honor, el mismísimo que no necesita presentación, más que aplausos, Jesus González. Así es, pero aguántame, aguántame. Ahorita lo presento con un buen platillo, espérame. Porque falta Fabián, falta Fabián. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo andan? Un saludo a todos, todos los que nos están escuchando. Un saludo a todos del crew, a los ausentes y a nuestro invitadazo. Así es. Y porque nos llenaron de comentarios en los posts y saturaron la bandeja de mensajes, ustedes lo pidieron y nosotros cumplimos con todo gusto. Tenemos un invitadazo, actor, actor de doblaje, youtuber, imita a un sinnúmero de voces, coleccionista, máster de Toy Story, claro, en Marvel Legends, con más de 450 mil suscriptores en la casa. ¡Etna Moda! ¡Jarriño! ¡Qué gusto estar con ustedes, mi querido Fabián, Sanmante, yo, Tony, Paquito, Frank, Alapox y Pepe. ¡Qué gusto, mene! Recuerden usar capas. ¡Hola, hola! Hola a todos, soy el team de Marvel Legends Oficial. ¡Qué gusto estar con ustedes! Pues dándole al podcast que les platicaba yo antes de comenzar. Ya llevo más o menos tres programas escuchándolos y en el grupo de Marvel Legends Oficial pues ya llevo un rato totote, o sea, yo creo que como unos cinco o seis años más o menos. Sí, más o cuando empezó. Sí, 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 es un gustote, la neta, poder ya, ya poder, este, platicar con ustedes. ¡Eso! Sí, oye, Jesus, te sigue un montón la gente, te quieren un montón si no estuvieron pidiendo, ya, Jesus, Jesus, Jesus. Son bots. Lo hice todos yo. Realmente son mis cuentas fakes. Las multicuentas, ¿no? Con todas las cien voces que hace. Pero es que le estaban rezando a Jesús, yo creo, por eso pensamos que era él. Son fieles seguidores de la iglesia católica. Es como, es como este, como el de Split, güey, cada, cada, este, voz. Cada voz. Tiene su perfil, güey. Exacto, güey. Sí, sí, la que más comentó fue de una moda, ¿no? Obviamente. ¡Llevan allí a sus nanas! Oigan, y déjenme leer rápidamente algunos comentarios, porque ya sabe la banda, ¿no? Miguel Ángel Ruiz, saludos, el primero en comentar, como siempre, mi tocayo. Iván Enríquez, hola, buenas noches. Moisés Diego Barahona, hola. Gastón Gutiérrez Cortés, al fin. Skull Banner, saludos magios. Vic Uriayala, saludos. James Corsas o James Corsas, saludos desde Jalapa, Veracruz. Moisés Diego Barahona, nuevamente, ¿qué le pasó al Sith? Uriel Montalvo, llamero, llamero. José Carlos Soledad, buenas noches, saludos a todos. Iván López, Yeal Jesus, buenas noches. Iván Ruiz, buenas noches, señores. Spider Charlie Garay, por fin Jesus, así es, amigo. Opi Vilchis, buenas noches. Diana H. Michelle, ya no voy a alcanzar a ver mucho de la transmisión. Saludos a todos, no te preocupes, ya para mañana lo tenemos en YouTube, y seguramente lo podrás descargar ya en Spotify, y en el resto de nuestras plataformas. Rodrigo Juárez, Infante, buenas noches. Esperadísimo el Jesus. Tiro Forz, saludos a todos los amigos coleccionistas. Darío RS, buenas noches, ya presente. Franja Olivares, GX, buenas noches. Shion Art, mejor Jesus que un pixel, ¿ok? José Carlos Soledad. ¿Por qué son así con el buen tío? Qué manchados con el amigo Luis. Sí, ya es al público para todos. José Carlos Soledad, al fin hablaremos de Venom, Let There Be Carnage con spoiler. Así es, amigo. Sí, ya la debieron de haber visto. Ya, ya, seguro ya la vieron. Es más, ahí de repente vamos a soltar spoiler, así que aguas. Sí, al final en la... Al final matan a Renata en la tapo. ¡Ules! ¡Saludos! Héctor García, saludos desde Chiapas, buenas noches a todos. Iván López, pregunta para todos. Si les pasara lo que hacía Tulips, ¿qué tan? Joder, si están, ok. Ángel IST, Jesus, Jesus, Jesus. Ángel IST, Soturrata, Jesus. Reembarzana España, hola, buenas noches. Llegando, Chinaski, muchas gracias, amigo. Spider Charlie Garay, hola, bros. Rodrigo Flores, Jesus González, es chido. Aaron Navarrete, oh my god, esto va a ser épico. Papus, Reembarzana España, Pixel estuvo bien. Miguel Ángel Ruiz, ya este sábado es la PulseCon. Así es, vamos a estar hablando también de ello. Es más, va a haber un en vivo el mismo día, es más, así. Gracias, hermano. Ándale, en vivo, en vivo. Estaría bueno, ¿no? Estaría chido. No prometo nada. Con nuestras reacciones, ¿no? Dice Fabián, no cuentes con ello. Los memes. Así es, así es, pues. ¿Qué? Vamos según cómo va la escaleta, amigos, o quieren comentar algo, algún saludo en especial. Un saludo al buen Red Barcelona España, que siempre nos sigue en la plataforma de Instagram. Y siempre nos manda mensajes. Le agradecemos que siempre está al pendiente de las redes sociales. Sean como Red Barcelona España. No, además, lo que compra, yo, me dio follow y yo le di follow, y, no, hombre, o sea, compra, compra, tiene... No, no, no. Se dieron follow, ¿no? Se dieron match, ¿no? Se dieron follow. No, Lord Capitas es de Tlalpa, nada de redes sociales. Todo tiene que ser físico, como lo he dicho. Ese es Lord Vitrinas. Exactamente. El Lord Vitrinas. Pues, ¿qué, entonces, qué, nos vamos a las compras de la semana? Vámonos en orden, jefe. Vámonos, pues, venga. ¿Qué compraste, Teyo? Que te llevan un montón de cosas. Un montón de cosas que ni esperaba en esta semana y quedé un poco ahí medio en quiebra, pero... A ver, si las fotos, por favor, ahí está. O sea, primero, pues, fui a Suburbia. Originalmente iba a buscar algo de ropa con mi esposa y salimos con ropa para la esposa y con los monos. Exacto. Porque tenían descuento y, pues, ya ven que ando armando las salas de Falcon. Y me falta ya nada más la de Loki y la de USA. Y luego, el domingo temprano, gracias a Alejandro Aranda, pues, nos enteramos que la Wave de What If había caído algunas piezas en Walmart en línea. Y también ese día las encontré en Liverpool, pero nada más están trayendo Solid Case. Que asumo que no sé si va a haber de ya en tiendas al rato lo que platicaremos. Pero bueno, cayó ese Spider-Man. Después, por ahí cayó el Tupac de Iron Bunger. Y la figura que creo que más esperaba de este segunda mitad de año es la de la Capitana Carter. Que también ahí se me hizo comprarla en Walmart en línea ese día que avisamos. Bueno, que avisó más bien Aranda. Exactamente, sí. Ni dio tiempo de hacer pitazo magio ni nada, pero bueno. Nosotros las anunciamos después en vivo ahí con las fotos de Liverpool. Y vale mucho la pena esa figura de la Capitana. También el Spider-Man, ya que hemos estado pensando y preparándonos para el fin y el top de este año. Yo creo que ese Spider-Man se va a colar por ahí para mí. El Zombie Hunter me gustó muchísimo. Sí. No fuera MCU porque lo discriminas. ¿Eh? No fuera MCU porque lo discriminas. Ah, la pregúntate yo. No, 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 no. No, no. Es ni la pregunta. Pregúntame, Teyo. Y aquí con Jesus presente. No, le voy a preguntar a Jesus porque le voy a decir que tú eres bien culero conmigo. Entonces le voy a decir a él. A ver, Jesus, ¿qué porcentaje hay de que salgamos felices de ver la película de Spider-Man? De Spider-Verse confirmado. Porcentaje de Spider-Verse confirmado. Ay, no. Él te lleva a empezar. No, un... Pues yo sí le tiro que un 80, 85%. Ya bajamos, ¿eh? Andábamos en 94, ya estamos en 85. Según el Tomatower. No, realmente creo que... Miren, hasta que no veamos también un siguiente avance, ¿no? Que ya prácticamente todo está confirmado por el boca en boca y filtraciones. Pero... Creo que el hecho de que también ahorita Sony no suelte del todo a Spider-Man. Lo obliga a que no pueda cagarla con una película, ¿no? Así es. Entonces, y con Kevin Falle ahí metido y, ¿no? O sea, que hoy justamente estaba leyendo que Kevin Falle estuvo involucrado en la escena post-créditos de Venom. De Venom. Y qué fue lo mejor de esa película, la escena post-créditos. La escena post-créditos. Así es. Que además está bien raro porque fue la premiere de Eternals y creo que no les pasaron las post-créditos, ¿no? Así es. No, sí. Creo que sí se las pasaron porque se filtró este... O bueno, según yo, justamente por la premiere, se filtró la escena post-créditos que por ahí dicen que está Harry Styles y, bueno. Ya. Cantando, ¿no? Exacto. Cantando así la de... Pero no es spoiler. Ya se tenía sabido que iba a salir y en qué papel iba a interpretar. Que salió cantando la de Thanos de Destripando la Historia. Así es. El es Thanos. ¿Por qué es Tain, entonces? ¿O quién es el jefe? No, no, no. Es uno de los... Es familiar. Es familia de Thanos. Para dar spoiler, ajá. Es familia del Albertanos. ¿Qué pasa con él? Híjole, mano. El señor Ramazotti. Muy bien, muy bien. ¿Qué más compraste yo? Solo esos... No, y por último, pues bueno, llegó por fin el pack de Rescue y la Capitana Marvel, que yo creí que la que más me iba a gustar iba a ser la Capitana y no. La Rescue, está muy, muy chula esa figura de la Rescue, sí. ¿Qué tal la pintura? Bueno, la cabeza que tiene con el casco alzado, bastante fea. Pero ya, o sea, la cabeza que trae ahorita, la de Wynette Paltrow, cuando ya armas, digamos, como toda la armadura con las alitas estas que abre, digamos, como a manera de satélite, queda muy bien. Incluso luego busqué una de mis bases que tengo y la puse volando ahí en la vitrina. Está muy, muy padre. En la vitrina. A ver si le manda esa cabeza, note yo, la descubierta. Sí, no, se pasaron. La verdad es que no se... Es genérico, en general, ¿eh? Es en general. Sí, la pintaron bien mal, como que le echaron así un escupito. No, como que se le corrió el rimel así nomás, ¿no? Se mancharon un poquito en el sombrado. La que me tocó no es tanto, ¿eh? Fíjate que hasta eso tuve tu suerte, pero aún así sí se nota ese sombreado, como que no sé qué intentaron hacer. Sí, quién sabe. Ahí quedó. ¿Quién sigue? ¿Quién más compras? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La primera alcanza. Así es. Muy bien. ¿Hace dónde lo sacaste, amigo? Igual, otra vez tuve la oportunidad de que un cuate me hiciera paro de conseguirlo en Marketplace. Me pasó el contacto y lo fui a recoger hasta las sierras de Tello, hasta Coapa. Muy bien. Donde la mujer es guapa. Exacto. Pasé por el Atlalpan primero, le dije, güey, acompáñame y ya después lo recogimos, sí. Y luego el mono también. Y este, pues ya tengo uno menos. ¿Cuánto se andan cotizando? Esas figuras que ya tienen más de un año. Lo mismo, papá, lo mismo. ¿Precio de salida? Sí. Pues nada, bueno, 50, 100 pesitos más caros. 6, 700. Eso es como 200, 500 baros más. Es que realmente lo único que se cotizó de ahí fue el Spider-Man. Y eso porque la gente... Eso está bueno y más por la cabeza de Lonesworth. Pero va así cerradito para la pared. No, eso cerradito no, aquí no entra. No, pues por eso lo cierras, amigo. Exacto. Estás derradito. Exactamente. ¿No? Es correcto. ¡Ay! ¡Ay! Parece una pinche foto de los Reyes Magos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! 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 ¡Óntenos! ¿Es el Patron? Esta es mía. Esta es mía, ya tenía rato que no... Que no llegaba... ¿Qué? ¡Qué tal es el Patron? 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 ¡Qué tal es el Patron Gonzalo de nosotros! Creo que me andan agurriando por ahí. No, ya pues esto es lo que llegó ya y después de un rato de austeridad y de sequía, por fin ya pude hacerme de unas piezas y pues casi la mayoría me las regaló mi amigo Aranda. Que anda muy regalador en estas fechas, ahí anda ahí. ¡Ey! ¡Ya te fue a ver a Puebla, ¿no? ¡Ay, la fundilla! No, no, Aranda, Aranda. El otro fue Pepe. Por ahí dicen que ya regaló unos cuatro kilitos, ¿no? Sí, la cola, ¿no? Sí, anda muy regalador ahorita, Aranda. Ahorita si quieren pedirle algo, lo regala. Sí, lo regala, sí. No hay ningún problema. No, pero pues ya lo único que compré aparte fueron los Spider-Man de la serie, de espectacular. Esos cayeron hace como 15 días y ya llegaron ahorita. El pack de Thanos pues ya tenía como un año que no me lo enviaban. Ahí un saludo al buen Beto Mejía que apenas me lo envió y por fin llegó. Y ya de lo otro pues fue de Amazon. La verdad, este, esos me los, me los pidió el buen Aranda y ahí fueron llegando en esta semana. Muy bien. Excelente. El Jesus va a pensar que están en acumulares extremos, ¿no? En Marvel Legends. No, están cañones, están cañones. Ah, pero te vas a ir para atrás cuando ves la siguiente compra. No, y además que la siguiente compra es una compra hecha en Liverpool. ¡Ah! Cuando no hay. Ahí va el, ahí va el, ahí va el teyo clasista, ahí va. Ahí va. Puro billete. Cuando no, cuando no hay ni siquiera venta nocturna ni nada, ves. Ahí se ve con la faldita, cómo se paga. Exacto. Esa de seguro es de Paco González, güey. Claro. Es verdad. ¿Lo reconociste por la faldita? No, lo que pasa es que. Yo que ya le dije. Normalmente él es, él es el que le satura su, su tarjeta al Sugar Daddy, güey. Claro. Así es. Yo ahí veo 200 pesos que está recogiendo una mano de un jefe de departamento de Liverpool. Y unos calcetines con hoyo, ¿no? 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 Es verdad. Cuéntanos, amigo, ¿qué hay en ese botín? Pues, está la realidad de Paco, no, las que llegaron empiezas separadas, porque no llegaron la, la Jhin y el Gambit. Pero, de la Jhin y 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 la Jhin. Y el Gambit no te llegará, cabrón. No, pues estaban esos nada más que son la Kitty Pryde, el Magneto y pues los otros, ¿no? El Iceman y ¿quién era? Ah, sí, Richard. De What If estaba la Capitana y el Tachaca, el Tachala. El Chacha. El Chacha. El Chacha. El Chacharmin. El Chacharmin, hermano. Y el pack de Munger que está allá abajo, no se ve, junto con él. Ah, caray, también. Ajá, con el Liverpool. Oye, ¿y cuánto estaba el pack de Munger en Liverpool? En dos bolas, hermano. La verdad que sí, dije, híjole. Tomás, no te lo digo, güey. Oye, ¿y el fundillo qué me lo traes? ¿Qué? ¿Y el fundillo cómo lo traes? Pues ya traes. Limpio, hermano, limpio. Ya tengo como Rin 18, güey. ¿Qué tal la pinche caja llena de monos, cabrón? Sí, a huevo. Ahí ya, pues, aquí ese de Liverpool con todo lo ganado en Tlalpan. Muy bien. Claro. El de atrás paga. El de atrás paga. Exactamente, el de atrás paga, no hay pedo. El de atrás paga. El de atrás paga. La verdad. Los vitrinas. Bien, ¿qué más, amigos? ¿Qué más? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, llegué a la auditoría. Ay, sí. ¿Qué onda, amiguisos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, mi buen Luis. Salud. ¿Cómo se debe? La primera vez que, este, así hablamos en tiempo real, porque siempre ha sido, hemos sido pen pals nada más. No les digas, no les... Ah, ya, ya, ya. Ah, sí, no, no. Ahora, ahora sí que desde antes de los cien mil suscriptores que te sigo y créeme que... Hablando de sugar daddies. Sí, que me llena de orgullo que un mexicano con talento... Tenga un canal tan exitoso y, pues, obviamente que te lo mereces, ¿no? Te lo has ganado a pulso la hora. Muchas gracias. No, de nada, hermano. Pues, aquí estamos. Bienvenido, amigo. Dando lata, gracias. Bien. Pues, esto fue lo único que cayó en la semanita, que fue el pack de Captain Marvel y Rescue. Precisamente ahorita estaba yo reseñándolo, por eso me tardé un poquito en entrar y, pues, está bastante chido. Ahora sí que, como decía Tello, la Captain Marvel me acabó gustando más de lo que esperaba. Y Rescue también está muy bonita, sobre todo el accesorio que trae. Hay unas fotos que les pasé de que sí se le puede ahí meter medio a la fuerza el guantelete que trae accesorio al Iron Man, de los que no les gustan a Tello. Y el rostro de Wynette Paltrow, fíjate que ahí, por ejemplo, en esa foto sí se le ve parecido. O sea, en ciertos ángulos, el que tiene la coleta, se le ve bien, buen parecido, ¿no? Pero definitivamente es mejor el del tripac que viene con el mandarín, ¿no? Y de hecho sí se les puede intercambiar bien la cabeza, aunque la cabeza de esta al cuerpo de la del mandarín, del tripac del mandarín, pues no, no le queda muy bien por el tono de piel y le queda bailando, pero en viceversa sí quedan bien. Sí se ve bastante bien. Y la cabeza que tiene la careta levantada, como dicen, se les pasó un poco la mano en el sombreado, no sé ahí qué intentaron hacer. Yo creo que debe ser pues tierra ahí de la batalla, ¿no? Pero es la que mejor parecido tiene con ella. Así le quedaron los ojos después de llorar la muerte de Tony. Ándale, así. De llorar la buena machina, de llorar la buena machina nomás. Algo así. Ni Hot Toys tienes a nivel de realismo. Se le estaba quemando la armadura, güey. Y los disparadores estos que tiene de accesorios a salitas, cuesta un poquito de trabajo ponerlas. De hecho no trae manual ni nada, ahí te la tienes que ingeniar como. Pero quedan bastante bien. Ya una vez colocadas quedan bastante firmes. Ahora sí que como te dices, te de a entender, ¿no? Sí, uno está poco bueno que duré como media hora en encontrarlas. Sí, más o menos. Yo de plano vi una foto promocional y ya ahí más o menos me di. Yo también tengo que ver un video. Como hacer la conexión. Oye, pero ya le pusieron la cabeza de la capitana de Odín, de la wave de Odín, a esa cabeza y se mira bien padre. Ah, no me digas, sí entra entonces. Yo nada más hice el intercambio con la de la serie de Queen Sentry y sí le queda obviamente perfectamente bien. Está viendo la cabeza entra, ¿no? Ajá, aunque es un torso superior nuevo, sí le queda bien. Y también la de la Binary se le ve bien a este cuerpo, ¿no? Lo que yo no me explico es esas manos intercambiables. Y pues no les vi el caso para la capitana Marvel, la verdad es que... Pues lo que pasa es que a la Resky le pusieron muchos accesorios. Ahora sí que le tenían que poner un accesorio, pero pues le hubieran puesto una cabeza. Jueguitos, ¿no? Exactamente. Le hubieran dado otro gatito. El gato. Otro gato, güey. Otro gatito. Otro gato. Y Resky una vez más no trae manos alternas, nada más trae los puños así. Pues mira, si te quieres así ver muy exquisito, pues no las vas a poder poner las de la capitana, pero pues le puedes poner las de la capitana y pues... De hecho yo pensé que era de la Resky. Podría ser. ¿No será para que agarre ahí al guanteleto de Thanos en alguna... Eh, sí, en idea, pero es que son muy parecidas, o sea, unas están completamente extendidas y las otras están recogidas nada más. O sea... De hecho si le quieres poner el guanteleto a la capitana, pues mejor le quitas la mano, ahorita le pones nada más el guanteleto. Y también se le... Sí, también le entra bien el guanteleto. Y bueno, eso fue todo lo que cayó. Sí, se ve que sí le entra bien a la capitana. Sí. Sí, sí le entra. Sí, que porra. ¿Qué más? ¿Ya no hubo más compras? Tú, Chinaski. No, pues más compras no, eh... Pero te llegaron como todas las waves del año, ¿no? Juntas. Llegaron dos waves, la de Eternals, la de What If, llegó el two-pack de Iron Monger, el Surter. Ay, nada más. Y llegó ese... Al que no le llegó nada, güey. Sí. No, bueno, me refiero a que ya los había pagado, simplemente los tenían que mandar. Y un centinela, ¿no? Sí, ¿no? Y el centinela. No, y el two-pack este de la capitana y Rescue. Y me faltaba el modular y el... ¿Cómo se llama? Fue... El Ultrón. El Ultrón, ándale. Exactamente. Casi nada, ¿no? No, 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 no. Para que veas que yo estoy con amor, güey. Sí, no, pues ya sabes que nada más faltaba que cobran el segundo, bueno, el segundo pago de las waves. Y lo de Amazon, cuando cobró, pues enseguida lo mandaron. Déjame rápido unos comentarios. Iván Enríquez, Lord Capas y Edna Moda, el mejor crossover. Diego Salinas, muy buenos invitados los que han traído estas últimas semanas en Barcelona, España. Gracias por el cumplido Marvel Legends México Oficial. Luis, saludos, Loquita. Él le contesta ahí una... Me están charlando. Daniel Córdoba. Tello, ¿a qué te dedicas? Hay vacantes. Iván López. ¿Cómo logran administrar su dinero? Yo compro mensual y no alcanza. ¿O no? Baruchan. Pues no lo administramos, primero los monos y ya lo que sobra para comer. Ya lo que queda, exacto. Pero pura... Casi todos tienen sugar daddy. No, pura espina de dos litros y frijoles la sierra, de a montón. De a montón. Chachitos, chachitos. Yo solamente como chachitos todos los días y un poco de leche. No es un poco de leche de mi sugar daddy. No es un trileche y chachitos nomás. Es lo único que cabe. Hola. De magios, espero verlos en la mole. Claro que sí. Le contesta Luis. Iván López. Esas referencias para no dar spoilers. Rodrigo Flores. Star Fox Brothers del Tuna. Yo quiero saber con qué Omega Red se quedó Tello o si lo fusionó. Este, no. Me quedé con el primero. Sí, lo vendí completo después. O sea, solo me quedé con una de las cabezas extra. Pero sí, me quedé con el primero. Me gustó más el de Sauron. Bien. Sí, Iván López. La cabeza de War Machine del 2015 de la Hulkbuster también está medio feo. Gus Pérez. ¿Cuándo creen que llegue la web de Nowhere Home? Saludos. Esas en noviembre. Noviembre. Mañana, yo creo. No, si en una. Ya hoy estaba en Rock Show y ya la tenían. Bueno. Michelle Vidal, buenas noches. José Alejandro, buenas noches. El viernes sábado va a haber podcast por el PulseCon o al PulseCon o hasta el martes. Dios dirá. Es buena idea, ya nos pondremos de acuerdo. Rafa Laguna, qué milagro que se haya conectado el Don Fernando. No, ya te he cambiado, hombre. Ya se fue a cenar. Todo lo ganado en Tlalpan, Enrique Pereira. Que se aviente un personaje de Jesus. Ahorita, más adelante, a ver con qué nos sorprende. En Barcelona, España, solo me falta ese pack de Thanos, Enrique Pereira. Por fin, Jesus en la casa. En Barcelona, el canal de Luis es uno de los mejores del coleccionismo. Mis respetos para Luis. Ahí como quedamos al rato, Memocho, ya sabes. Al rato, cóbrate. Sí. Te transfiero. Dice, Rafa Laguna, ese Jesus es acaparador y no coleccionista de moda. No lo inviten. Es chiste locales, ¿eh? No, realmente lo conozco. Lo conozco en persona. Es amigo de... ¡Uh! 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 ¡Ah, todas! Sí, tú que coleccionas de moda. ¡Muchas cosas! Sí, con él empecé en el plástico. ¡Ay! Es un ratito que lo conozco. Y luego me mudé al cristal y a cosas más fuertes. Ya luego le di a la mota. Sí. Ya luego a la roca, ¿no? También. Ya le di a la roca. Fíjate, ahorita leyendo este comentario de Iván López, dice, Jesus, eres basura MLMO. ¿Por qué soy basura? Me invitaste para burlarte de mí y no compras... No, tus compras de la semana, me humillaste. ¿Quieres oír otra humitación? No te preguntamos, Jesus, ¿qué compraste? Y por ahí acabamos de ver unos videos, ahí de unos venosos. ¿Unos venosos? ¡Uy! 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 Todos esos venosos, carnosos, fagosos, morbosos. Sí, ¿no? ¡Fabosos! La reta todavía no, porque no la han sacado, la de la película. Pero pues está creciendo ahorita la colección de Venoms. Compré el Venom Vintage y ya por fin lo tuve que comprar para hacerle videoing. Entonces justo eso estoy editando ahorita. Pues le estoy dando mucho a Venom esta semana, entonces compré por ahí un Superior Venom. Venom, fue de la web de Rhino, si mal no recuerdo. Y un Red Goblin también, para esa colección. Y unas cosillas que se llaman Venom Burst, que son como unos Venoms que tienen slime adentro. Ese es lo que he comprado. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es si le entras a ese Venom Retro? Sí, 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 sí. Sí, la neta me estuve esperando como a que lo surtieran en tienda. Pero híjole amigos, híjole, perdón si se llenan de dislikes. Pero tuve que comprarlo a un revendedor. No, pues es que no hay varios, no te preocupes. Ah, bueno. Pero aquí fue el que tenía la mentalidad de tiburón y que dijo que... A 3.000 varios. A denunciar a todos los que nos burláramos de su publicación y así. ¿Se puso payaso? Uy, pues cuántos no. Cuántos no. Así, de que no, no lo dejes, no. Si no tienes, pues no lo compres. No lo compres. Sí, había uno que juraba que él tenía todos los del país y que ya se le había metido un montón y tal. Y dices, ándale pues. No, no. O sea, mamón estello y luego el revendedor. El Lord Venom, lo que te dicen. El Lord Venom. Sí, conseguiste un buen deal por el Venom. Pues lo compré a lo que estaba en reventa en promedio, 1.500. Ah, no, o sea, dentro de los modos tan descabellados. Estaban pidiendo ya hasta 3.000 bolas. Ah, sí, no. No, 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 lo compré a 1.500 y por hacerle el video realmente. Porque voy a estar subiendo el video de Venom cuando se estrene No Way Home. Pues sí. Sí, de una vez. Fue one time. Sí, sí, sí. Y eso, eso que yo recuerdo. Y cómics, ¿no? Porque también le he estado dando como mucho al coleccionismo de cómics de Venom justamente. Es una colección completa. Muy bien, muy bien. Bien, pues sigamos con la programación. Aquí tenemos una filtración, ¿no, amigo Fer? Oh, Dios mío. De la wey de Doctor Strange. Ah, ok, ok. No puede ser. Tenemos por ahí imagen, ¿no, amigos? Ándale. Sí, ya como habíamos vaticinado desde hace uno o dos programas, no me acuerdo. Este, pues está el Despair, el buen Sleepwalker. Y muchos supermanes. Muchos supermanes, sí. Y el señor Stephen Strange, que obviamente será la versión. ¿Quién se está pegando contra el teclado? Creo que Paco González está lamiendo la pantalla, güey. Tranquilos. Están unos amigos. Tranquilos, hay para todos. Hay visitas. Sí, por eso no brillas en sociedad. Así es, exactamente. Sí, y se reveló el buen Doctor Strange, como era bastante obvio, ya que la web es basada directamente en la película del Multiverse Madness, entonces, obviamente, pues ya nosotros pensamos que esa mujer con capa, pues va a ser, yo creo, la Scarlet Witch. Scarlet Witch. Y este... América Chávez, ¿no? América Chávez. Yo tengo ganas de que saquen al buen Wong, cabrón. Ese personaje era muy chistosillo. Tiene que salir. Sí, pues, dentro de los tres personajes masculinos que ahí restan, es uno de ellos... Wong, exactamente. Que llegó Cora Chinaski, repórtate. Ay, ay, ay. Hola, 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 Cora. Saludos, saludos. Saludos a Cora. Sí, y este, a mí, a mí lo que me da mucha curiosidad es la figura de Despair. Obviamente no sabemos si va a ser versión cómic o si va a estar inmiscuido en la película. Si va a ser la versión de MCU. Entonces, obviamente, pues, todavía es un misterio por... Creo que aplazaron, ¿no? El estreno de la película. Sí. Sí, seis semanas. Entonces, este, pues, puta. Todavía faltó un buen para saber qué onda. Y el Sleepwalker, yo quiero que sea versión cómic, por favor, y noventera. Como buen poquito que soy. Yo creo que sí va a ser tipo cómic. La verdad es que... Sí, cómic. Solamente ahora con los Eternals se aventaron a hacer una wave exclusiva de películas, ¿no? Y era porque eran muchos personajes. Y con la de... Una de Black Panther también pasó lo mismo, ¿no? Creo. La wave 2. La wave 2, ¿no? La wave 2 de Black Panther. Pero es como... O replay, ¿no? Sí, realmente sí se avientan con sus dos o tres cómics, ¿no? Sí. Sí. O cuatro... Cuatro... Movie y tres cómics, tal vez. Dos cómics. Con la de Shang-Chi también fue así. Fueron cuatro... Sí, pues la primera de Black Panther fue Black Bolt y... Y Iron Man. Y Iron Man. Y Iron Man. Y el Iron Man. Vamos a que hacen otra ya pieza buff, ¿no? Ese sin piezas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues ojalá sea una... Con ese un juego, pues digamos que es casi, casi... Por lo mismo que acaban de decir. Digo, hay mucho actor bueno. Y son piezas... Pues están buenas, la verdad. Pero pues parece que nadie las quiere. Es que ¿sabes cuál es el problema? Mucha banda no ubica... Este, obviamente los personajes. Y por ende, pues los del MCU no les llama pero sin nada la atención. Deja que se estrene la película. Pues es que eso lo hicieron con Shang-Chi. Y igual tampoco fue como que el boom. Pero fíjate... Fue un fenómeno muy cagado con los... Con la web de Shang-Chi. Porque... No mames, no duró ni... Quince días en el mercado en México. Y bajó de repente de precio. En Liverpool ya lo estaban regalando. Sí, sí, sí. Yo los compré en mi cuento. Yo la conseguí... Yo la conseguí bien barata también. Pero es lo que te digo. No es que... No es que la gente no los buscara. Sino que ya después ya estuvieron bien baratos, güey. O sea, ni siquiera les dio tiempo como de moverse en el mercado, güey. Pero sí afecta mucho que son personajes que de plano no están mucho pues presentes en la gente. Esta güey, por ejemplo, nosotros estamos cayendo en lo mismo. Yo también pedí a pues a la Atena y a la Salma Hay y a la Angelina. Son las que yo pienso que van a estar más difíciles de conseguir después. Las exclusivas. Es que sí, es obvio, porque son exclusivas. Digo, tú tienes la ventaja, como siempre te lo decimos, cabrón, de que tú vives en el norte. Y allá está como un poco más fácil. No, pues no te crees. La Atena no la conseguí, la Atena la compré también yo con revendedor, porque en Target la pusieron y a los cinco motos ya no había nada. Y no hay nada. Eso es porque te duermes, cabrón. Si tuvieras el hambre que tiene Paco González. O Tello. Por la desesperación de Tello. Claro. Pero Paco González tiene hambre y tiene el dinero, cabrón. No, el dinero lo tiene su Sugar, dale. Ahí vas. Es que el problema de la de Atena es que aparte de la Baf, pues también es un personaje de la película. Shang-Chi tuvo el extra de que Shang-Chi sí era un personaje conocido. Tuvo al Iron Man, que a todo el mundo se le fue encima porque no alcanzaron al del 80 aniversario. El Civil War también tenía su fanbase ahí ya más o menos lista y la figura de la Baf está chida. Y pues el Mr. Hyde, que la verdad sí jalo. No, y Shang-Chi ya teníamos el de versión cómic con el Demoglobin. Exactamente. Y que está muy chido. Y hay mucha gente, mucha gente se preguntó, ah cabrón, ¿quién es este Bruce Lee o qué? Y de perdida se informaron antes, ¿no? Es que no me van a dejar mentir, pero obviamente las Baf que son de tamaño grande, pues son las que pegan. No sé si recuerdan cuando salió la esta de los Guardianes de la Galaxia, la Mantis. Nadie la pelaba, nadie daba un varo por ella. Pero ahora está bien cara, ¿no? Y ahorita ya está bien cara. La cabeza nomás. Estuvo más cara en un tiempo y ahorita como que bajó poquito, pero aquí se mira así, ¿no? Estuvo como que de plano bien alta el precio y lo bajó, pero no ha bajado tanto, pues. No, aquí sigue bien cara, dos mil varos. Sí, no, pero Okoye no tuvo ese efecto, por ejemplo. Sí, pero es que Okoye llegaron las piezas hasta en doscientos pesos en juguetón, güey. Sí, es verdad. Entonces hubo mucha banda que se armó de hasta seis, siete Okoyes y vendían las figuras en cien varos, doscientos varos. Sí, sí, así es. Sí, todavía un año después la serie completa se podía conseguir. Creo que el más difícil de ese güey fue el Iron Man, ¿no? A diferencia de... Ah, sí, olvídalo. Sí, sí, sí. A diferencia de Mantis que estuvo más difícil conseguir esos güeyes. Ajá, igual el Membaku también, barato como la carra de gato. Sí, también, todavía tiempo después se podía conseguirla. Todavía hasta la fecha creo en Mercado Libre la encuentras a buen precio completa. Y la verdad no entiendo por qué pasa eso mucho con webs de personajes pequeños o de personajes morenitos, ¿no? O sea, como que... No, bueno, miren también eso, ¿por qué? Porque el negro vale más. El comentario racista fue traído a ustedes. Muy bien, amigos. Hashtag Black Life Matters, güey, ¿no? Sí. La hermana del Black Panther, ¿cómo se llama? Shuri. Shuri. Dime que la Shuri no la viste hasta en 50 pesos. Es correcto. Sí, esa fue la menos deseada. Ah, bueno, también está así barata como la carra de gato, el hall profesor también, ¿eh? Ajá. Bueno, tal vez la Rescue es así. No, pero la VAM estaba padre, digo. Sí, estaba chida, sí, estaba chida, pero... Sí, la VAM está muy chida. Sí, pero acá se quedaba mucho la Shuri, el Rock Python, el Loki. Sí, obviamente. A mí se me hizo una gran jugada de Marvel, digo, de Hasbro, perdón, este... Que pinche Loki andaba en 50, 100 baros. Y lo sacaron en cartón vintage. Y dijeron, sí, de su madre, vamos a sacarlo en cartón vintage, porque lo van a comprar estos cabrones, güey. Sí, por la serie, ¿no? Sí. No, y Loki estuvo forever en Amazon, pero salió la serie y Froome se desapareció. Sí. Así es. Pues ya se le cuenta. Y de esa güey... Ahí, contrario a lo que decía el Tony, la Valkyria también se volvió medio escasa. La que trae la Valkyria Blanca, esa no es tan fácil. Esa no es tan fácil. Oh, esa está suave. Oigan, aquí dice Ramón Toño Silva, hoy es mi cumple. ¿Alguien que done una figura de Marvel Legends o un saludo? Saludos, amigo Ramón. Saludos, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo es gratis, el saludo es gratis. Saludamos. No, es cierto, es 150 pesos por sembrar. Yo quería una figura, una Lady Deathstrike de Toy Biz. Paco, Paco tiene muchos carros. Oye, Jesus, pues mándale una felicitación con alguna de tus voces, para que valga la pena. A ver, te voy a felicitar, querido. Déjame en cuenta tu comentario. Ah, sí. Saludos, mi querido Ramón. Pásatela muy bien. Felicidades y... Y amor. ...a la chilindrina. Dice aquí, Spider, Charlie, Garay. Jesus, te felicito por protagonizar la serie de... ¿Eh? De las manos. Oye, que la cancelaron, por cierto, Jesus. No, 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 en serio, no lo estoy diciendo, entonces. Yo todavía, la pena me voy a aventar a verla. No, manche. Porque comentaste que participabas ahí. No te has enterado el Jesus. Ay, no te has enterado, por Dios. ¿Le estás diciendo tú? No, ya lo vi. Tienes toda la razón. Sí, güey. La cancelaron. Ahí nos vemos. Oye, a ver, de mal agüero. No, manche. O sea, sabía que habría spoilers, pero no de esos trágicos. Eso te pasa por cachetear al Baby Yoda. No, no, no. Qué triste. No sabía. Te lo fueron. Pues todavía no terminas. Es más, hace poco de haber en los últimos episodios. Chale, qué mala onda. No, manche. Oye, el cómic es una joya. Bueno, la historia me gusta mucho. Ay, qué triste, ¿eh? No lo sabía. Pues vamos ya con nuestro amigo Jesus. Para que se olvide esa tristeza. Espérame, déjame llorar tantito. Sí. Por lo mismo. Sí, yo mientras voy a sacar mi pata de mi trasero. Que yo solito me la metí ahí. Dice Jesus, déjame ir a llorar a mi lugar seguro. Sí, yo pensé que éramos amigos. Dice Jesus, ¿no? Sálganse todos del en vivo. Quiere estar solo. Ándale. Dime diez minutos. No, man. No, no, no. Te lo juro que no lo sabía. Y yo ahorita lo confirme. Sí, no, pero eso no es para jugar esas bromas, imagínate. No. No le creas. Son cosas que inventa también Luis. No, qué va, qué va. Ahora parece que le regale una figura. Sí, claro. Buena manera de matar el ambiente. No me cae. No me cae. No me cae. No me cae. Todo hizo. Spider-Man. Inside the show. Un momento. Solo el nuevo Galactus creo que me haría muy bien. Ahora que te regalen su sentinela este Luis. Ya que lo acabó. Ya hizo el review. Ya que ya lo recibió. Ya que ya acabó con los views. Sí, no, no, qué mal. Pero bueno, pues mi pex. Fue una serie complicada realmente. Tú la grabaste, ¿no? Ya la habías terminado. Ya no tiene mucho que de hecho la terminamos. Este. E incluso se grabó y se estrenó al mes. O sea, se empezó a grabar. Y ya se había estrenado y seguíamos grabando los episodios de mitad de temporada y final de temporada. Y pues la verdad, o sea, sí noté que no tuvo tanto boom. Sobre todo porque, por ejemplo, Star Plus en Latinoamérica no fue tan bien recibido, ¿no? O sea, la gente dijo, oye, pues ya de por sí tengo Disney Plus. Tengo Netflix, ¿no? Si quiero que me salgan los envíos gratis, pues tengo Amazon, pero no cabe a nada. Lo uso nada más para los envíos gratis. O sea, ya de ahí. Aparte que no hay nada que ver. Exacto. O todo es de renta y de paga, ¿no? Y metes un servicio de unos 150 más, pues la neta sí es caro, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, ¿todavía te cobran? O sea, tú pagas tu suscripción, pero para ver cosas te cobran además. No, en Amazon. Ah. Sí, no, de Amazon. O sea, en cuanto a la llegada de Star Plus, que tiene muy buen catálogo, pues de entrada porque, pues, por ejemplo, regresaron los Simpsons con el idioma, con el doblaje original. O sea, regresó Humberto Vélez y regresaron, pues, muchas personas que estaban en los Simpsons antes y esa era también una de las cartas fuertes de Star Plus, pero pues todos pensábamos que iba a ser como adiacente a Disney Plus y no, realmente era como un costo extra. La verdad, el catálogo es muy bueno, pero si tienes ya tan solo Spotify, Netflix, Amazon Prime, HBO Max y todo, pues es una la nota. Estás pagando prácticamente lo mismo que si tuvieras cable, unos mil baros, mil doscientos pesos, ¿no? Eso más en internet, caro. No me he fijado, pero en Disney, ¿qué no estaba la serie de los Simpsons? No, en el gringo sí, si lo usas con VPN sí. No, también estaba la temporada 30 y 31. ¿Y las quitaron? No sé. Las movieron a Star Plus, me parece. Como son malísimas, ya no las veo. Déjame, déjame, yo te hago el chequeo, mi hermano, yo tengo que hacer Star Plus y el Disney, a ver, déjame ver. Él tiene todos los canales abiertos. Vinculados a la tarjeta de crédito de Susu Garda. Sí, 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 está la temporada 30, 29 y 30. En Star Plus están todas. Sí, pues es una América Express negra, cabrón, pues cómo no. Dice aquí la laguna, dice, no te agüites, Jesus, la canceló Fox, pero parece, FX, pero parece que hay interés de HBO, Max debe tomarla, ojalá que es fin. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sí, la neta. Esos de FX siempre hacen la misma vaina, cabrón. Cancelan series chidas. Y si lo hacen, que venga Luis y que te comente lo bueno también, así que te digan, o sea, es que ya, güey, ya te va. No, la verdad es que, digo, en manos de HBO sería algo muy bueno, porque HBO sí cuida mucho sus series, a excepción del final de Game of Thrones. A mí lo recuerdes. Pero HBO, la verdad es que sí tiene muy buena carta de presentación. Así que... Ahorita lo que va a estar bueno en Amazon es la del Señor de los Anillos, que están posponiendo años y años. Sí, sí. ¿Podrías entrar ahí a ser la voz del Golem? No, pues yo creo que ahí ya casi todos están, los personajes están muy bien asentados, ¿no? Y también depende de dónde la vayan a mandar. Amazon manda mucho a Venezuela. Bueno, en Colombia, entonces, pues quién sabe quién lo vaya a hacer. O sea, ¿las voces latinas no siempre se hacen en México? No, no, no. No, hay Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y Miami, son los otros países que también. A ver, Tony, haz tu comentario racista de que lo mandan a Venezuela. Sí, a ver, ¿de qué vas a decir? A ver. Yo pensaba que sí le mandaban. Y si yo pensaba que yo era como el puero chilo. Que como en México eran más güeritos, por eso lo hacían aquí, ¿no? Hijo. No, yo quiero decir, yo pensaba que como los chiles cobraban un peso, pues lo iban a mandar allá. Entonces, nos van a tirar un día de esos del programa. Van a cerrar el programa por culpa de Tony. Sí, sí, sí. Ya está con todo. Ey. Bien, pues vamos ahora sí con las preguntas para nuestro amigo Jesus González. ¿No? Ahora sí llega, ¿no? Yo empiezo. ¿A qué edad perdiste tu virginidad? No, no es cierto, no es cierto. Híjole, unos diez mil. No, no. Pues si Dios quiere al viernes, ¿qué entra? Oye, en un llamado porque quería el papel que hago. Así que sigo esperando a la indicada. Me estoy guardando. Soy muy castor, hasta que llegue la indicada. Amigo, cuéntanos. ¿Youtuber o actor de doblaje? ¿Cómo haces sinergia con ello? Pues, micha y micha. La verdad es que 50% de mi vida es YouTube, 50% de mi vida es doblaje. Y si hubiera un porcentaje de 110%, como que un 10 o 20% es Instagram, ¿no? Bueno, pues, digo, la verdad, siempre, siempre me llamó la atención el tema de doblaje. Desde que era niño, pues yo fui, creo que a eso le debo mucho de mi gusto, por ejemplo, Marvel y todo. Fui un niño que creció con Canal 5. Fui un niño que creció viendo la serie animada de Spider-Man. Fui un niño que creció viendo Dragon Ball. Y cuando yo escuchaba las voces, por ejemplo, a Mario Castañeda como Goku, pues yo no pensaba que era Mario Castañeda. Yo pensaba que era Jim Carrey, ¿no? Porque tú escuchabas a Jim Carrey en español y dices, ¡ay, habla como Goku! O Bruce Willis. O como Bruce Willis, ¿no? Exacto, entonces, pues siempre, siempre visualicé eso, a Goku en un, grabando a Jim Carrey. Hasta que un día, viendo un programa que se llamaba Otro Rollo, presentaron a unos actores de doblaje, Arturo Mercado y a Maffer Morales. Y mi mamá me dijo, mira, ellos son los que hacen las voces de los personajes que tú ves en las caricaturas. Y ahí dije, ¡ay, mira, existe algo que se llama doblaje! Y a veces muy bien pagado, pensé, ¿no? Y entonces, y no, y entonces ya cuando empecé a indagar un poco más, pues me fue jalando, ¿no? Yo como tal estudié literatura ahí en Puebla, por eso decimos que somos paisanos Frank y yo, porque estudié ahí en La Guapachosa. Y terminando me metí a estudiar teatro, tomé diferentes cursos y obviamente pues llegué a estudiar doblaje con Cristina Hernández y con Humberto Vélez. Y ellos me empezaron a dar, Cristina me empezó a dar mis primeros llamados y Humberto fue como el que me lanzó, ¿no? Me dijo, ya estás listo, pues lánzate a hacer doblaje. Llevo cinco años ya en esta profesión. Muy, muy, muy de pronto en contraste con YouTube, ¿no? Que por ejemplo en YouTube ya cumplí este año ocho, ya es ocho años en mi canal. Aunque realmente de YouTube ya tengo casi diez, porque yo empecé con otro canal que se llamaba Chido Gachupidata hablando de cine. Y después, pues cambié a, se me olvidó la contraseña de ese canal. Y entonces, pues ahí, y la neta es que, bueno, empezó como todo el tema de las imitaciones que jaló muy bien. Ahí en 2007, pues uno de mis videos se viralizó, ¿no? Llegó a 27 millones de reproducciones en Facebook. Entonces, pues, pues me ubicaban por eso, por las imitaciones. Pero el coleccionismo siempre ha sido algo que ha estado en mi vida. O sea, desde niño con las cajitas de Sonrix, Marinela, los yelocos, ¿no? Los, todo, todo lo de Disney y McDonald's. Los yelocos. Los yelocos, ¿no? Tazos, o sea, coleccionaba todo. Y eventualmente el coleccionismo, pues ha sido parte de mi vida. Cuando hacía videos, siempre salían al fondo mis juguetes. Y me comentaban, ¿no? Me llegaban a comentar, ay, tienes un juguete de Woody, ay, tienes un juguete, no sé qué. Hasta que un día dije, bueno, pues este es mi gusto y me apasiona. E incluso yo he jalado a algunas personas a que coleccionen. ¿Por qué no hacer de este gusto, pues a lo mejor mi trabajo? Entonces, poco a poco el canal fue evolucionando a un sitio de coleccionismo. Y sobre todo que me ha dado como más identidad, ¿no? El tema de las imitaciones me gustaba. Pero pues de entrada era complicado para doblaje. Imitaciones y doblaje no son lo mismo, ¿no? El imitador parodia, el imitador copia una voz. El actor de doblaje interpreta una voz, que a lo mejor ya está hecha. Pero, vamos, es una reinterpretación. Y es como una técnica de la actuación. Entonces son dos cosas muy distintas. Pero bien o mal, pues no me gustaba ser el güey de las 100 voces, ¿no? O sea, yo decía, no, yo quiero ser, pues el Jesus, ¿no? Chucho. Ajá. Ajá. Y que también no me, no me, no me, no pierda yo trabajo en doblaje porque piensen que solo soy imitador, ¿no? Cuando realmente, pues yo estudié actuación. Y pues ya, total que le di ese giro al canal. Empecé a hablar de coleccionismo. Me enfoqué mucho más en mi carrera en doblaje. Y así se ha ido construyendo, ¿no? Hoy, hoy siento muy bonito que la gente se me acerque y me diga, oye, yo veo tus videos porque, pues, me gusta coleccionar, ¿no? Hoy, hoy justamente le pasó eso a mi tío con, con el que vivo porque me dice que fue al dentista. Y que le dijo, ay, pues yo colecciono cosas de Marvel, colecciono Marvel Legends, ¿no? Dijo, ah, pues mi sobrino también hace eso. Tiene toda su colección aquí en... Me da eso. Y este, y dice, ah, y tiene un canal de YouTube. Ah, ¿cómo se llama? No, pues este, Jesús González. Jesús González. Ah, no, pues a ver, ¿cómo lo, bueno, lo escribes como Jesus? Jesús González es tu sobrino. No, pues es que obviamente yo veo sus videos. Yo digo, wow, o sea, uno nunca sabe el alcance que puede tener el, el simple hecho de compartir tu mundo, tus, tus gustos, tus pasiones, etcétera, ¿no? Y yo agradezco mucho eso. Ya hoy el coleccionismo en mi vida más que un gusto se ha convertido en mi trabajo y el poder tener como una variedad de contenido, ¿no? Porque colecciono Star Wars, colecciono obviamente Toy Story, que es como mi línea principal. Colecciono los Marvel Legends, colecciono Funkos porque también me gusta coleccionar Funko Pops, colecciono Legos. O sea, trato de variarle, ¿no? Porque la ventaja del coleccionismo es que hay desde el que colecciona los sellos de las postales hasta el que colecciona Hot Toys, ¿no? Entonces, pues ha sido algo como muy gratificante y que ha abierto como otra brecha en mi trabajo. Oye, Gisus, yo tengo una pregunta que a lo mejor va a funcionar para, para los, los más jóvenes que nos escuchan y yo lo veo con, con, por ejemplo, había una compañera del trabajo que sus sobrinos tenían 18 o 14 años, algo así. Y decían que querían ser youtubers, ¿no? Y a lo mejor nosotros, yo ya casi llego a los 40, ¿no? Que estamos ya más viejos, decimos, es que es como, ¿no? O sea, yo te oigo y dices, yo vivo del doblaje y del YouTube, pero, o sea, para la gente joven que te escucha, ¿qué consejo le das? Y además, ¿se puede vivir de eso o es, necesitas adicional una profesión que a lo mejor acompañe, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor un dentista que haga sus videos o algo por el estilo, ¿no? O sea, que sería lo más recomendable, sobre todo para los más jóvenes que escuchan, que sí es algo como lo que ahora quieren ser. Ahora, la tirada es, quiero ser youtuber. Y sí, es más común de lo que, de lo que se cree, ¿no? Que, que, los chavitos, ¿sabes quién? Que, bueno, de entrada, la, la televisión en, en este país, no sé si a nivel latinoamérica, pero por lo menos en este país nos malacostumbró. O sea, nos malacostumbró a, a, a poner muy en alto a la gente que salía en la tele, ¿no? Entonces, un concepto de la fama muy erróneo, porque muchas veces la fama no va acompañado del éxito monetario. YouTube, hoy, 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 y, y a lo mejor aquí, eh, que, que tengo el gusto también de, de coincidir con, con Luis, que también es creador de contenido en esta plataforma. Hoy YouTube ya no es lo que, lo que era hace dos años, lo que era hace cinco, y mucho menos lo que era hace diez años, cuando empezó como todo el auge de los youtubers, ¿no? Porque hoy ya, eh, desgraciadamente se ha vuelto como una televisora, que busca tendencias, que sigue algoritmos, que, eh, da porcentajes acorde a tu número de seguidores. Entonces, ya no se puede vivir de YouTube, honestamente. O sea, ahorita hay muchos youtubers que están emigrando a otras plataformas, llámese TikTok, llámese Twitch, ¿no? Eh, Instagram, porque YouTube ya es, es muy complicado crecer, ¿no? O sea, necesitas ser, eh, Luisito Comunica, o, o necesitas tener una constancia como la de Mad Hunter, para poder estar generando un contenido de forma tan, tan constante, y con un nivel de audiencia tan grande, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, o sea, la, 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 la campechaneada es que yo hago doblaje el cincuenta por ciento de mi tiempo, y el otro cincuenta hago YouTube, pero ciertamente me es más complicado hacer YouTube, porque, pues, entrar a grabar un video, ¿no? Pues, te toma poner todo, ¿no? Entre poner el, el micrófono, poner iluminación, eh, poner, incluso, gastar en, en las figuras, en lo que las consigues, y después, que es lo más complicado, la editada, yo normalmente me tardo entre diez horas a dieciocho horas por un video, porque estoy muy meticuloso, ¿no? Pero, pero entonces, es una inversión de tiempo que te estoy hablando, que entre la grabación, entre la edición, entre la renderización, entre subir, entre hacer la miniatura, entre promocionarlo en Instagram, pues, te toma todo un día hacer un video, ¿no? Para tenerlo al, al, al hilo, si, si sale ahorita una película de Venom, pues, aprovecha, porque el algoritmo de YouTube es que la gente va a estar consumiendo cosas de Venom, y hoy YouTube te da más preferencia por la gente que llega de sugerencia a tu canal, que, eh, realmente por el número de, de, de suscriptores que puedas tener. A mí no me podrá gustar, por ejemplo, el contenido, no sé, de Andrés Navi, pero Andrés Navi me pasa un montón de suscriptores porque su contenido es similar a Dios. A mí tampoco me gusta. Sí, así es. Yo, de hecho, del, 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 donde más me llegan visitas de otro YouTuber, es de un video de Andrés Navi, de Marvel Legends, precisamente. Ah, yo pensé que de figuradicto, Luis. No, saco. Al revés. Sí, por el día de nuestro próximo invitado. Un saludo a ese ramero, un saludo. Eh, está hablando de Gisus González, hombre, déjenlo terminar. Y mañana salgo con Maurguerr G1, ¿no? Gisus González dice que no le gustan los videos de Andrés Navi. No, la verdad es que. Enventaneando, güey, ahí. Ah, sí, sí, así. ¿Qué creen? Pues fíjense que me enteré que a Gisus González. ¡Gisus González! 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 Entonces, pues sí, eh... Mira, es importante que aclare yo el tema de Andrés Navi, porque a lo mejor a muchos no nos podrá gustar su contenido, pero lo cierto es que es un compa que ha crecido muchísimo porque ha sabido agarrar la tendencia y la audiencia que tiene. La audiencia que tiene Andrés Navi no son coleccionistas como nosotros, no son coleccionistas como los 90, no son coleccionistas de los 80, no son coleccionistas vintage, son coleccionistas chavitos de 10 años, de 12 años, o que empiezan a descubrir el mundo de Marvel, ¿no? Que esa es la ventaja, que hoy las películas han abierto a que ya no solo es un sector al que le gusta un sector friki, ¿no? O sea, realmente ya te puedes encontrar a cualquier persona que tiene figuras de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? De las películas. Entonces Andrés Navi ha sabido llegar a ese público y por eso ha crecido. Y el objetivo de Andrés Navi no es complacer a los coleccionistas retro, ni mucho menos. Su objetivo es llegar a los chavitititos. Y le funciona, ¿no? Entonces él ha sabido hacer de esas películas. Y Pablo González lo sigue. Ahí, por ejemplo, Jesus, de lo que dices, o sea, también pasa mucho con el Mad Hunter. A mí me pasa, y no sé a los demás, o sea, con la gente que yo sé que ni coleccionan, resulta que ven los videos de él y se impactan. Claro. Y eso creo que es lo que dices tú, ¿no? A lo mejor nosotros porque decimos, no me vas a venir a enseñar porque sabemos de eso, pero la gente que no tiene ideas se impacta y entonces YouTube es, pues sí, claro, es como lo dices tú, como la televisión, ¿no? A lo mejor si tú estás más enfocado en un tipo de películas, pues no vas a ver las películas de Canal 5, pero, o sea, más o menos algo así, sí está muy interesante. Sí, es que desgraciadamente o afortunadamente para ellos, por ejemplo, Mad Hunter o el señor Navi, Navy, o como quieran decirle, pues ya son referentes, pues para la gente que entra a YouTube. Para Chaviza. No, 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 ya ves cómo estás bien tonto, cállate. Este, para cualquier, para cualquier vato que entra y quiere poner coleccionables y lo primero que les va a salir son esos monos y dicen, no, pues ven un video de un pinche He-Man ochentero que vale veinte mil pesos y pues ya, este, digo, desafortunadamente, pues le han hecho un daño al coleccionismo. Claro. Muy cabrón, ¿no? O entras en el tema de conversación con la familia, ay, Vicky, oye, tu juguete tal vale tanto, ¿no? Y no les importa si la articulación del Spider-Man está buena. Es que, es que a veces es lo que... Lo peor es darle precio alto a los bootlegs, o sea, darle precio alto a los juguetes de piñata, esos inflados que tu mamá te compraba a cinco pesos para que lo... Esos son los peores que, por ejemplo, este camarada dice, no, esto es una joya de nuestra nación y no, y te tira el huevo. A teoría moderna. Sí, te tira el huevo y te hace pensar, bueno, hace pensar a la gente que en realidad es algo súper valioso y le dan ese valor, ¿no? Cuando en realidad es un juguete que se reprodujo, no sé, unas diez millones de piezas por día, yo creo. Claro. Sí, a mí me ha tocado sacar de la realidad mágica a varios amigos que inclusive me han traído sus juguetes aquí y no sé, güey, juguetes de Batman, de la Liga de la Justicia, pues que encuentras en los grupos en 200, 300 pesos y dicen, güey, es que vi un pinche video y por el año y que trae el molde y la chingada, pues yo le calculo que cuesta como unos cinco mil varos. Y si ya le saco el pinche el teléfono y les digo, mira, güey, es exactamente, y creo que tiene mejor pintura que el que tienes tú, cabrón, y está en 300 varos, güey. Entonces, desgraciadamente, o sea, hay líderes de opinión en todos los ámbitos, ¿no? Pero sí que en alguna manera. El precio de la historia. Algo así como de, no, y eso, y eso del precio de la historia es verdad. Si tú encuentras al, al comprador indicado en el momento indicado, güey, tú le puedes dejar caer una basura en, en este, millones y millones, cabrón. Claro. No, pero este, aquí la cuestión. No, no. Aquí la cuestión es que yo, por ejemplo, ese tipo de, de contenido. Yo no lo consumo porque a mí no me gusta que estén mal informando a la gente, güey. Claro. Sí, y pues se vale. Miren, lo que pasa es que en la línea del coleccionismo ser youtuber tiene dos vertientes. Está la vertiente de las revisiones a detalle, ¿no? Que, que es justamente el, el mostrar la figura, el mostrar los accesorios. El dar los detalles de articulación. Ajá, reseñador tal cual, ¿no? O sea, mucho de lo que ha hecho Shorty Musprime, ¿no? O sea, tal cual te dice así como de, en the beautiful angle, baby. Yes. Porque yo sí lo veo, ¿eh? De verdad. Gracias a ustedes, Shorty Musprime, en otro vídeo. Entonces, esa línea puede ser. Pero ciertamente no es la línea que más puede tener audiencia. ¿Cuál es la línea del coleccionismo? Pues el formato que tiene Madhunter. El formato que tiene Madhunter les puede gustar a muchos o no. A mí sí me gusta porque, porque como youtuber, como youtuber, me gusta su contenido. A lo mejor como informante del coleccionismo puede, puede justamente alterar los precios porque, porque tiene bastantes seguidores. Entonces, si Madhunter ahorita dice, oigan, ¿qué crees? Las figuras de Street Sharks ahora valen 10 mil pesos. Pues entonces, por el nivel de audiencia que tiene y por los vendedores que también lo siguen, van a decir, Madhunter ya lo dijo. Vamos a subir un, este, una figura de Street Shark, un Ripster a 10 mil baros, porque lo dijo Madhunter. Entonces, eso no puedo entenderlo, es, es mal informar. Pero su formato no es precisamente el de reseñador. Su formato es, lo ves en las miniaturas, ¿no? Como de, gasté 10 mil pesos en esta colección. Pues es el equivalente a un youtuber que dice, corté con mi novia, pero le pagué para que volviera conmigo. O sea, está en este, en ese formato, ¿no? Como de, le hice una broma a mi bebé y casi pierde la vida. Entonces, Madhunter está en una onda como, como, no sé si sea bait, pero sí de decir, le di esta figura a mi hijo y la rompió. Y eso te genera como una audiencia más fuerte que a lo mejor simplemente irte al, al, a las reseñas. Como si hubo un morboso, ¿no? Claro, pues es, 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 es el morbo. El morbo vende. O sea, que, es que sí, el morbo de plástico vende. Lo que, lo que dijo Jesus, y tiene mucha razón, o sea, creíamos y huimos de la tele convencional. Y, o sea, es como lo que dicen de Netflix, ¿no? Netflix aún hace puras telenovelas. O sea, dejamos, dejamos la sensación, 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 bueno, lo sensacional de la tele. Lo dejamos a un lado y nos venimos a YouTube y eso para, para encontrar lo mismo. Para lo mismo. Y, pero ¿sabes qué? A veces tampoco sabemos el, el poder que, de, de alcance que tenemos. Yo estoy, yo trato de hacer un in between, porque justo no, no me gusta que cuando la gente ve mis videos, piense como de, ah, este güey es coleccionista por moda. Porque ciertamente, pues, desde 2006 colecciono cosas de Marvel, ¿no? Entonces, no, no me puedo decir como coleccionista de moda si llevo ya casi 17 años coleccionando cosas de Marvel, llámense cómics, este, figuras, etc. Entonces, trato de hacerlo en un in between, entre que le pueda gustar al público en general, y por eso tengo la facilidad de hacer payasadas, ¿no? Que si abro la cajita y que me cae el mono hago una cara, o, o que si muestro a Venom, digo. Hola, suscríbanse al canal. Porque eso es, eso es como una línea de decir, ok, aquí conecto con determinado público. Y por el otro, busco llegar a los coleccionistas que realmente están como interesados en, en las articulaciones de la pieza, en los detalles, en datos muy técnicos, ¿no? Pero entonces, teniendo ese in between, ya como que los coleccionistas pueden pensar, ah, este güey sí sabe, y los niños también pueden pensar, ah, no es aburrido, ¿no? Entonces, depende el formato que quieran y depende también cuál es el público al que quieran llegar. Si tu línea es tal cual, un coleccionismo serio, un coleccionismo de eso, de coleccionistas, pues entonces vas a ser reseñador y está súper chido. O sea, una cosa no tiene que ser enemiga de la otra. Pero si tu audiencia quieres que sean los chavitos, este, pues gente que a lo mejor vio en el Walmart un Spider-Man y quiere ver cómo es, bueno, pues entonces te vas a ir sobre esa línea de hacer, pues, videos como Bates de abrí mi nuevo Spider-Man y se me rompió la figura, ¿no? Algo que yo admiro también del tío Pixel, él ha sabido también mezclar las dos partes, ¿no? Yo creo que es un youtuber que ahorita va en potencia. Uno, porque es muy constante. Dos, porque hace una edición muy chida. Y tres, porque también está en ese término medio, ¿no? De decir, doy información muy técnica, pero al mismo tiempo hago cosas como esto de no, señores y señores, no, 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 no saben, señores, se me acaba de romper un montón, señores, no, qué barbaridad, no, ya, 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 o sea, está en ese formato. Sí. Entonces. Nosotros lo invitamos porque queríamos saber cuántos Liverpool les recorrió para conseguir el lunes. O para comprar la sopa Maruchan. Sí, o para comprar la sopa Maruchan. Saludos al buen Pixel, que seguro me está escuchando. El lunes grabo con él de... Mira. ¡Órale! Vamos a hacer una colaboración, pilla. Pero este... Pero me desvié demasiado de la pregunta. Yo creo que hoy, 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 a partir de YouTube ya no es lo mismo. Yo también no me... O sea, lo digo aquí abiertamente. Yo, por ejemplo, subo alrededor de cuatro a seis videos al mes, ¿no? Con un promedio de views en este año. Porque, te digo, YouTube ya realmente se ha vuelto una cosa de algoritmos. Donde, pues, si tu video está teniendo muchos likes, muchos comentarios y va con temas en tendencia, te lo promociona a la misma plataforma. Pero si es un... Por ejemplo, hice mi reacción del DC Fandom. Y no tuvo tanto auge. Porque, de entrada, me lo desmonetizaron porque tenía como material de derechos de autor. Entonces, las reproducciones se comparten con Warner. Ok. Entonces, mi promedio de visitas es entre... ¿Qué te gusta? Si le va muy mal a un video 20 mil views, 25 mil views. Si le va muy bien, pues, supera las 150 mil hasta las 300 mil visitas. Cosa que, pues, pasa a cada dos, tres meses, ¿no? Entonces, pongo que mi promedio sea eso. Unos cinco videos de unas 20 mil reproducciones. Yo estoy ganando de YouTube, yo, 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 Jesus, entre unos 5 mil pesos. Y si le va muy bien al video, entre unos 10 mil pesos al mes, ¿no? Dices, bueno, eso la verdad, pues, te compensa bastante. Pero ciertamente en esta ciudad, pues, es apenas la renta de un departamento. Entonces, evidentemente lo tienes que mezclar con otra actividad, ¿no? Y tienes que invertir para seguir haciendo el contenido. Entonces, compras monos y todo. Sí, esa es la gran diferencia con nosotros, que hay que invertirle dinero para tener material para hacer el contenido. Y sí. Por si fuéramos nada más bloggers que van a comprar un monito, ¿no? Al, 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 al tianguis, ¿no? La inversión es mínima, ¿no? Claro, y, y es, es muy, muy curioso, ¿no? O sea, yo, yo he tratado como de ir actualizando el mismo canal del coleccionismo. Porque, eh, digo, la gente ya me ubica por los Marvel Legends, o obviamente por lo de Toy Story. Pero hay más cosas. Y, y lo que tú bien diste en el punto. O sea, también tienes que buscar que tu contenido sea redituable. O sea, a mí de nada me sirve estar ganando, mi promedio es de seis mil pesos mensuales, ¿no? De nada me sirve estar ganando seis mil pesos mensuales cuando tengo que hacer la reseña de toda una wave que me cuesta cuatro mil, quinientos, cinco mil pesos. O sea, me quedo con mil pesos nada más. Entonces, y muchas veces la gente dice, ¿por qué no has subido la, la reseña de tal wave? Pues porque de YouTube nada más estoy ganando seis mil, siete mil pesos. Y en una wave. Cabrón, ve a ver mi, ve a ver mi video veinte mil veces, cabrón, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces. Patrocíname. Por eso, pues busca como, a mí, por ejemplo, ahorita estoy haciendo lo de las cacerías en McDonald's. Ajá. Y les he caído, pero poca madre. O sea, es algo que. Sí, eso jala un chingo, cabrón. Este año. Exacto. Este año, mi video más visto fue el de Space Jam, de la colección de McDonald's. ¿Por qué? Porque entre el algoritmo de YouTube, que seguramente Warner dio una lana a YouTube y le dijo, todo lo que sea de Space Jam me lo promocionas al doble durante dos semanas. Órale. Entonces, lo que estuviera de Space Jam me estaba pegando muchísimo. Y la inversión es mínima. Un video de hacer una cacería en Space Jam me costó quinientos pesos, ¿no? Para conseguir todas las cajitas felices. Y eso sí. Subí como diez kilos, ¿no? Pero. Sí. Lo que te iba a decir. Y el colesterol se me fue. Y una indigación parcamadre, ¿no? Ojalá me salga la cita del nutriólogo a final de mes, ¿no? Bob Boni, ¿pero a qué costo? No, pero las cerdas de McDonald's también te las venden sueltas, ¿no? Me costó dos arterias. Pero ya te las venden sueltas ya que ya son viejas las figuras. Sí. Y próximo video, ya miren, ya tengo el título. Me volví diabético por ir a hacer cacerías en McDonald's. Claro. Y vas al IMSS, y vas al IMSS así. Y eso es un video todo de IMSS, güey. Exacto. Cacerías de un doctor que atienda mi diabetes por comer. El McDonald's es más difícil del mundo. Ya puedes hacer el... Ahora me voy a poner en su línea. Super Size Me 3, güey. Ya lo puedes hacer. Ándale, exacto. Super engordame para YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que un video de McDonald's me cuesta 400, 500 pesos. A uno de Marvel Legends que me cuesta 4,000 pesos, ¿no? Si quiero hacer el review de una wave completa. Sí, pero como dices, en algún momento ese video te puede salir muchísimo más redituable. ¿Por qué? Pues porque está en tendencia, porque te lo pagan más chido, porque tiene más views, etcétera, 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 etcétera. Sí, y creo que también aquí también Luis me podrá entender en ese punto. Es muy, muy frustrante cuando inviertes dinero, ¿no? Tiempo, edición a detalle, en algo que crees que va a funcionar y cuando lo lanzas simplemente no jala, ¿no? Sí. O sea, hoy es muy frustrante y más que me cuesta dinero. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó apenas que logré conseguir el patrocinio para el set de Lego de Friends, porque costaba 4,000 varos y dije, no, no tengo para ahorita comprar un set de Lego de Friends. Entonces, pues bueno, contacté a Warren, de todo, me lo mandó. Yo aquí hice un videazo, ¿no? Como con una muy buena edición, invité gente, etcétera. Y el video, el primer mes alcanzó las 18,000 visitas, ¿no? Entonces digo, pues está cañón, es decepcionante. Y más, 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 más. Creo que ahorita lo que realmente funciona a nivel de YouTube, si alguien quiere vivir de eso, no son las reproducciones ni los suscriptores, son las campañas. Entonces, cuando las marcas te buscan para decir, promocióname, ahí sí hay un buen billullo, ¿no? Y a un lado a que te dan las cosas. O sea, por ejemplo, yo ahorita ya he llevado campañas de Mattel. Y, pues, por ejemplo, el año pasado con Grogu, con el Baby Yoda de peluche. Si yo hubiera querido hacerlo de mi bolsa, no lo encuentro, de entrada, porque estaba agotado. Entonces, es una ventajota que Mattel te mande el material, incluso te mande cosas para regalar a tus suscriptores, porque ya tienes también ese gancho. Como de, síganme en tal lugar o hago esta dinámica y te regalo esto. Ah, pues como es un mono que todos están buscando y no lo quiero, no quiero gastar en él, qué chido que el Jesus me lo regale. Y ahí creo que ese es el gran negocio de YouTube, o sea, hacer las campañas. Digo, evidentemente, llegar a marcas como Hasbro, por ejemplo, pues ya es muy, muy complicado. No, y Hasbro es bien amarrete. Y uno se da cuenta, ni a uno en Estados Unidos, este... Les piden que regresen los monos. Les mandan un mono y ya, pero... Y que lo regresen. Ahora sí que tienes que tener nivel Shardimus Prime, así como para que vuelven a ver. Por si no se estáis escuchando... Le regalaron un pinche Spider-Man, ¿no? Pero... Por si no se estáis escuchando... Por si no se estáis escuchando Hasbro, no lo dijo Marvel en México Oficial, lo dijo Luis. Lo dijo... No, pero es que justo, o sea, los últimos... Pero, ¿cómo te fue con Copa? Porque ya ves que al principio fue este... Pues un terror, o sea, la verdad, todos nosotros los que tendríamos que ver algo con juguetes y contenido que podía relacionarse con niños, Pues nos pusimos a temblar, ¿no? Y tú teniendo tanto contenido de Toy Story, ¿cómo te fue en ese sentido? ¿Te llegaron a restringir videos o no? ¿Cómo te fue? Sí, sí, y sobre todo me agarró en un momento muy bueno de mi canal, ¿no? Porque mi mejor momento del canal ha sido lo de Toy Story. O sea, en todos los sentidos, ¿no? Que es lo que te decía, la verdad, las marcas hacen tu crecimiento... Más bien, tu crecimiento va a jalar a las marcas. Por ejemplo, viene Toy Story y pues me surgió la oportunidad, una, de conocer a los creadores de la película. Y yo como fan, pues obviamente extasiado, ¿no? Y vinieron a conocer mi colección y ahí estuvieron los filmmakers de la película. Y luego, pues el viaje a Disney, ¿no? Que también me lo patrocinó Disney México. O sea, era el mejor momento porque también yo creo que Disney le invirtió mucho a esa película a nivel medios. Tú veías Toy Story en tendencia por mucho tiempo en Twitter. Entonces, seguramente yo... Es una suposición, pero no creo que esté tan loca. Que lleguen las marcas y le digan a YouTube, Oye, te pago dos millones de dólares y de la semana del estreno de mi película a dos semanas posteriores, todo lo que se suba con el algoritmo, por ejemplo, de Toy Story, lo promocionas. Y entonces por eso tienen más alcance las cosas en tendencia. Porque yo creo que las mismas marcas lo utilizan para promocionar con esos algoritmos. Entonces, yo estaba en el mejor momento de mi canal. Porque video de Toy Story que yo subía, por muy jodido que le fuera, hacía cien mil visitas, ¿no? Y ya los que les fue muy bien, pues hicieron un millón de visitas. Más de un millón en dos semanas. Entonces, pero YouTube tampoco es tonto. A mayores reproducciones, mayores ingresos por parte de su plataforma. Entonces, estaban checando, ¿no? Para los que no lo sepan, pues la ley Copa surge por un movimiento que ocurre en Estados Unidos, donde YouTube ya no tenía control de lo que la gente podía exponer en datos personales en los comentarios. Y entonces muchos niños que agarran la tablet de sus papás, si te dicen, este, ¡Hola, Jesús! Oye, pues yo no tengo ningún juguete de Toy Story. ¿Me puedes mandar uno? Yo vivo en Avenida Tlacovulco, calle número 150. Y mi número de teléfono es este. Entonces, es una información peligrosísima, ¿no? Y ya no para ti como creador, para el público que se mete a ver esos comentarios. Entonces, le metieron una demanda, creo que de 18 millones de dólares a YouTube, por filtración de datos de mis redes de edad. Y como YouTube se quiso limpiar las manos y decir, ¡Ah, pues a ver cómo se paga! Pues aplicó la de a diputados, ¿no? Entonces dijeron, pues ya no vamos a monetizar todos los videos de los creadores de contenido para niños, porque son los que más pueden exponer ese tipo de material. Entonces, pues como mis videos eran de Toy Story, creo que el público que más los consumía, pues son niños. Pareciera que son personas que vieron las de los 90, pero no. Pues Toy Story por eso siguió sacando películas, porque los niños seguían comprando los juguetes. Sí. O adultos que lo reproducían para que lo vieran sus niños. En un mundo ideal así debería de haber sido, ¿no? Exactamente. Pero el problema es que, pues sí, a mí me... Por ejemplo, ese video que fue el primer hitito que subí de mi colección completa de Toy Story, hizo como un millón de visitas en dos semanas, y me lo desmonetizaron en... No sé. Bueno, no me lo desmonetizaron, simplemente le pusieron restricciones de anuncios. Sí. Como a la semana, más o menos. O sea, entonces, técnicamente, pues, 500 mil visitas no fueron monetizadas, que es bastante. O sea, sí. Sí, sí. Ahorita ya no están tan estrictos, como que también ya, de pronto YouTube dijo, híjole, pues también ya mucha gente como que se está yendo. No es que me importe mucho, pero pues no nos conviene, ¿no? Entonces, ya ahorita te dan como chance, te están dando chance. Y la verdad es que los canales para niños es un éxito asasazo en YouTube. O sea, yo le veo con... Con Toy Shots, que es un canal que también me encanta, ¿no? Él ya supo entender a su público, donde presenta juguetes de todo tipo, pero agarra juguetes que le gustan a los niños, como juguetes de Among Us, como juguetes justamente de McDonald's, y los da en este formato de, ¿qué tal, amigo? Yo soy Tito Caputito. Y le ha funcionado muy bien. Sí, es bonito. Ese lo ve, mi hijo. Ahorita que dices, yo oigo mucho esa voz en la tele y ni sé qué. No, es increíble. Tendría un formato muy chido, que es dar noticias de juguetes. Este, con... Yo no conozco a quien esté detrás de Toy Shots, pero pues supongo que es una parodia del mismo. Yo creo que él se parece a Kent Brockman. Sí. Con lentes, y por eso le pone a la figura de... Estas de Playmates de los Simpsons, le pone unos lentes y ya dice, yo soy Tito Caputito, ¿no? Y lo ha sabido hacer muy bien. Y él ha incorporado Legends, se ha incorporado pues más cosas también de... Pues incluso de McDonald's que no llegan a México. Está tan cañón que... O sea, ahí sí creo que haya campañas porque el otro día mi hijo justamente me dijo el precio de un juguete porque me dije, ¿de dónde sabes, no? Bueno, Tito Caputito lo dijo. Yo así de, ¿de quién me estás hablando, no? Y llegamos a Walmart y el Lego costaba lo que me dijo mi hijo, ¿no? Y yo así de, no, man. Niño, niño, ya no te fumes lo que hay en el frasco. Ándale, sí. Igualito que el padre, cabrón. Por las tortillinas, tía Rosa, mire. Sí. Muy bien, muy bien. Y un poquito preguntándote a ti así de, ¿por qué Toy Story? O sea, ¿de dónde viene ese gusto tan grande por Toy Story? Pues mira, como les comenté, siempre fui fan de los juguetes. O sea, siempre coleccioné juguetes. Le tenía un amor a los juguetes, ¿no? Creo que... Yo creo que... Chavo coleccionista, hijo de coleccionistas. Entonces, mi papá siempre coleccionó cosas. O sea, si no coleccionaba como... Como... Discos de los Beatles, discos de Pink Floyd. Era muy fan de los... Como LPs. Ajá. Mi mamá siempre ha sido muy fan de coleccionar, por ejemplo, plumas de Disney. Le gustan las plumas con personajes de Disney. Entonces, de alguna forma ellos me inculcaron como ese gusto. Y sobre todo el cuidado de los juguetes, ¿no? Porque me compraban los juguetes y era como... Mi mamá me decía, pero mételos en esta mochilita y no te los lleves a la escuela porque te los van a perder. Entonces, para mí, el juguete como tal tenía un simbolismo como de amor de mis padres, ¿no? Porque ellos eran los que me daban estas cosas. Y amaba los juguetes. Entonces sale Toy Story, que es una película de juguetes, ¿no? Entonces, pues, conecté de inmediato, ¿no? Y como niño, cuando la vi a mis cuatro años, pues yo pensaba eso como de, claro, a lo mejor tienen vida, porque siempre lo pensé, ¿no? Cuando yo salgo de mi cuarto, hacen un desmadre, ¿no? Como canción de Cricri, ¿no? Y esa parte conectó conmigo totalmente. O sea, a mí me encantan los juguetes y Toy Story es una película de juguetes, del cuidado de los juguetes, del amor por los juguetes. Y eventualmente, pues es una película que me acompañó, no en mi infancia, toda mi vida. En el 95 cuando tenía cuatro años. En el 99 cuando tenía ocho años. En 2010, que coincide justamente con mi llegada a la universidad. Entonces, yo de alguna forma era un Andy en la vida real. Fuiste de los que lloraste en el cine. No, cañón, cañón. A mí me pasó lo mismo. Sí, biche película, te hace llorar un chingo. Sí. Es que es muy fuerte y es la magia también que tiene Pixar, ¿no? Que conectas como niño y como adulto. Entonces, así como Tito Capotito. Entonces, el asunto es que yo veo Toy Story cuando, en mi primer año de la universidad, y yo como tal, crecí en un pueblito que se llama Ciudad Cerdán, que está ahí por el pico de Orizaba, que ahora ya es pico de Puebla, aparentemente. No, ya lo regresaron, creo. Estaban abogando, ¿no? Estaban abogando. Le seguirán diciendo pico de Orizaba. Claro, es como... Claro, la vida, ¿no? Como DF, como DF, como CMX. Claro, exacto, exacto. Entonces, cuando yo me tengo que ir a la universidad, salgo de mi pueblo para poder irme a Puebla Capital a estudiar y me pasa ese proceso, ¿no? De despedirme de mis papás, de entender que... Pues que te... Con esa película que te deshiciste de muchos juguetes que ya no sabes ni dónde están, ¿no? O sea, ¿tú no se los regalaste a ninguno del niño o sí? Hubo uno. No los de Toy Story, por suerte. Pero mi mamá, pues, también en algún punto me dijo, oye, estos ya no los tienes acá, ¿qué les hacemos? Ah, pues los regalamos. Y estos los conservo porque, pues, tienen algo simbólico. Creo que eso es lo bonito también del coleccionismo, que el juguete te simboliza algo y por eso lo quieres y por eso lo resguardas, ¿no? Y ya ni se diga cuando llega la última película de Toy Story en 2019, pues ya me agarra en otro proceso de mi vida, en un proceso donde ahora yo me identifico un poco con Woody, ¿no? Porque Toy Story 4 llega en un momento de mi vida de frustración. Yo estaba muy frustrado porque mi canal no crecía, porque ya no tenía reproducciones, porque me encasillaron en el tema de las imigraciones y yo quería meter coleccionismo, pero no estaba jalando, etcétera, etcétera. Y llega Toy Story, me agarro de eso porque llevaba 20 años coleccionando juguetes de Toy Story y ¡pum! El canal crece de una forma increíble, ¿no? Y llegan, pues, todas las oportunidades adyacentes a no solamente lo que se vio en YouTube. Entonces, pues, de ahí viene el amor a Toy Story, que ha sido como una historia que me ha acompañado desde siempre, desde que tengo cinco años. ¿Y Woody o vos? ¿Quién es tu preferido? Woody. No, pues Woody. No, pues Woody. Bueno, ve sus videos, Teyo. Exacto. No, no, no. ¿Sabes qué? Sálte, Teyo, ya neta. Sálte, Teyo, ya neta. Sálte, Sálte, yo me voy a ver su canal, por eso yo me voy a estar invitando. Sí, tiene hasta sus calzones de Woody, cabrón. Claro. Son botitas con espuelas. Y señor Pollo se queda... Quiera darle el pollo de la juguetería a tener esta colección. Pero... Oye, amigo Jesus, y perdón, hablando de tu colección, ¿cuál fue la pieza que inició tu colección y cuál es el santo grial de tu colección? De... Pues, bueno, de cualquiera de las... De tu colección. Sí. De Toy Story. Yo creo que el primer juguete de Toy Story que yo tuve, pues es que más o menos fueron a la par. Pero fue un set que me compraron en una papelería de cumpleaños de ocho años, que era un set justamente de la tienda de Al. Y... Venía con un Woody, un Lenny, que son los binoculares, y unos soldaditos. Ese fue como el primero que me regalaron mis papás de cumpleaños. y los de McDonald's de la película del 99 de Toy Story 2. Este... Esos fueron los primeros de Toy Story. Tuve la suerte de poder conseguir ese primer juguete que me regalaron de cumpleaños nuevecito. Lo compré hace dos años y lo tengo así en su cajita y todo sin abrir, ¿no? Por mera nostalgia. Y el... Y el santo veal de mi colección, pues es un Woody que me trajeron de la D23, de una convención de Disney. Es blanco y negro, ¿no? Ajá. Exactamente. Está chulísimo. Oye, muy bonito. Y solo existen 500 en el mundo. Se ponen bien aperrados. Yo quería comprar uno de los increíbles en la pareja de esta Elastic Girl con... Creo que compro Zono, creo que es un Tupac y está bien caro. Y dije... Sí, digo, a mí, desde que lo anunciaron, dijeron, solo va a haber 500 en venta, no se va a repartir a distribuir en ningún otro lado. Entonces yo dije, híjole, y no voy a ir a la convención, ¿no? Porque pues también es carísimo y necesito un acceso. Tuve la suerte de que uno de mis amigos fue y me dijo, yo te lo traigo, ¿no? Entonces, pero me dijo, hice una fila de siete horas para comprártelo. Porque, este, te lo estaban dando únicamente uno por persona, una pieza por persona y había mucha, mucha gente porque en la misma fila iban los que iban a comprar las figuras exclusivas de la sirenita, de un montón de cosas. Entonces me esperé siete horas para poder comprar la figura y realmente a mí me costó dos mil doscientos pesos, más o menos, ¿no? Como en dólares sería como dos mil doscientos pesos, pero ahorita ya está imprimido. ¿Y no quieres recuperarte dos mil doscientos pesos? Déjame, tengo un Venom. Oye, ¿y dónde está la estatua de tu amigo que le mandaste a hacer, güey? ¿Y qué le hiciste? Sí, güey, porque siete horas... Un saludo, en las vitrinas de Tlalpa, un saludo a... Ni mi jefita estuvo tanto en mi embarazo, cabrón. En el trabajo de parto, ¿no? Ese voz y ese hoodie que tienes ahí en la mano en tu avatar o en tu foto de perfil, son los de primera edición, ¿verdad? Son de la Signature Collection, que es como... Esta colección que viene con certificados de autenticidad firmado por los creadores que te ponen... De que se mueve unidad, ¿no? No, es que yo... Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, su hijo es mega fan de... Podría platicar contigo horas de Toy Story, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando salió la primera película, los juguetes no vinieron a México. No, no, no. O sea, esos, si los querías los tenías que importar y me acuerdo perfectamente que lo que tenía el... El Woody, tenía auténtica, era de tela y todo y le jalabas la cuerda y hablaba. Lo de... Tengo una serpiente en la bota y no sé qué. Ándale, pero lo más chido es, me acuerdo que el boss traía las alas retráctiles. Así es. Así como ese que tienes en la mano en dos secciones y le salían del backpack. Una maravilla de juguetes. Yo ni había visto la película cuando vi los juguetes y yo, siendo amante de los juguetes toda la vida, me quedé impresionado, ¿no? Luisito. Sí, no, esos son... Tengo esos dos de la primera... de la primera película. Yo lo hicieron. Y el casco también se le retraía y le levantaban la tapa del brazo, no, era una... Lo único que no hacía, según recuerdo, es que no prendían las alas. No, 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 Los trovos de las alas, pero... Yo, yo fíjate que no, de niño, por lo mismo, digo, si de entrada no llegaron a México, pues menos van a llegar a Ciudad Cerdán, ¿no? No es como que caigan un hijo de Orizaba y en una bola de nieve, pues no. Entonces, eh... Si no había escaleras eléctricas. Si no había escaleras eléctricas. Todavía no existen en mi pueblo las escaleras eléctricas. Vaya, ¿Dos años más o menos? No, no es cierto hace un año porque ya estábamos en pandemia. ¿Cómo partimos de esto, no? No, porque sí me lo entregó con cubrebocas, ¿no? El chavo, un chavo, este... en Facebook, en Market, yo siempre estoy buscando todos los días en Market, ¿no? Toy Story o Marvel Legends y últimos, publicados las últimas 24 horas. Y entonces me apareció un boss justamente del 95 en caja. Y yo sí le dije al chavo como de oye, pues me interesa cómo está de todo. Era caja cohete, ¿no? ¿Era caja cohete o caja? No, era una cajita azul con las nubecitas del cuarto de Andy. Esa fue la primera... Aquí alguien está comentando. La primera edición. Efectivamente, la primera edición. Pero esta fue una segunda edición, ¿no? Porque la primera edición se agotó. O sea, todos... Nadie le tuvo fe a Toy Story. De hecho, Mattel no soltó los derechos de Barbie para la primera película porque dijo, no, no creo que es una película que vaya a funcionar, aparte es a computadora, ¿no? Sí. Y cuando la lanzaron, pues pegó a tal grado que, por ejemplo, el señor cara de papa era una figura que estaba ya en crisis. O sea, ya estaba por tornar la marca del señor cara de papa. Sí, ya para salir, ¿no? Exacto. Sale Toy Story y el señor cara de papa es de los juguetes más vendidos en ese año. Entonces, pues ya después Mattel dijo, oye, no, pues siempre quiero que salga Barbie en la 2, ¿no? pero por lo mismo hubo muy pocos juguetes, como lo que pasa con Star Wars, ¿no? En su momento, en el 77. Entonces, cuando los juguetes se distribuyen muy pocos y la demanda fue tan grande, dijeron, síganlos, síganlos, hagan más, sacan la segunda tanda y de ahí es ese boss, igual del 95. La única diferencia es que la etiqueta no es amarilla, este es de color azul, pero tiene las mismas funciones, molde, colores, todo, todo es igualito al de la primera edición. Y si es verdad lo que dices de lo difícil porque yo me acuerdo que salió la película y todos aquí éramos también niños en mi cuadra, más o menos, y todos queríamos, o sea, obvio al Woody, no al Woody, más bien todos queríamos al boss. Al boss. Y no, no lo encontrabas, no lo encontrabas, bien difícil, o sea, bien difícil. Y no más cierta gente que se iba muy al norte de Estados Unidos lo encontraba, pero, o sea, ni aquí en Frontera los mirabas. Sí, era el regalo prometido, güey. Pero saben, o sea, realmente hasta la fecha, con todo y el auge que tuvo la 4, mucha mercancía no llegó. O sea, por ejemplo, una de las figuras que por años estuvieron pidiendo los coleccionistas era la figura de Betty, ¿no? De Bo Peep. Porque todos la queríamos con certificado y de porcelana y todo. Bueno, nunca la lanzaron de porcelana, pero lanzaron una estilo Barbie con su certificado igual firmado por el director. Entonces, yo estaba en espera de que esa Betty llegara y nunca, nunca llegó, fue exclusiva de Target. Entonces, la lanzaron en 2,100 pesos y yo justo ese año fue cuando estuve en Disney y era la única que había en Orlando, ¿no? Y en línea. Entonces, luego la pedí, me llegó al hotel y todo, pero jamás llegó a México y ahorita está en 4,500 pesos, 5,000 pesos. La mercancía de Toy Story, en algún video incluso le preguntaron a Mad Hunter que sí, él coleccionaba cosas de Toy Story y dijo, no, y realmente me encantaría hacerlo porque Toy Story pinta a ser una cosa que en unos 5 o 10 años más se va a volver como para muchos en su momento cazafantasmas y sí es cierto porque hay muchas piezas que se distribuyeron muy poco, ¿no? Porque algunas solo llegan a Estados Unidos o son exclusivas de Disney Store. Uno de ellos es Ham. No existe más que dos piezas de Ham. Es cierto. El puerquito de porcelana y nunca llegó a México cuando llegó a tiendas en Disney Store en Estados Unidos costaba 1,200 pesos más o menos y ahorita ese Ham está hasta en 8,000 pesos, ¿no? Son piezas que se han cotizado muchísimo. El señor cara de papa también ahorita no baja de los 8,000 pesos, los juguetes de Bonnie también cada uno está en 4,000 pesos, por lo mismo de que se vuelven cosas ya muy, muy, muy extrañas. Oye, ¿y el Lotso que volía fresas no se cotizó pasado de lanza? Sí, hace dos años, cuando... Porque aquí lo tengo al lado. Aquí lo... Ten y huele a... No, pero... No, hermano, es que sí estaban buenos, de hecho yo los quiero buscar porque, no sé, no los vendí, pero pues todavía no se había arrumbado mis... Lo tengo con su... Con su máscara, con cierre, güey. Ya huele a pescado esa madre. Ya huele. Sí. Pero Paquito, Paquito nació pues a finales de la última película. Sí, él es tan niño. Simón. Tengo 12 años, hermano. Pero además, creo que sí tiene que ver eso que dice Jesus de que son personajes que no son tan comunes. Aquí el Lotso lo vendieron un montón en el Liverpool. Pero, no, no, pero Signature Edition creo que no, o sea, el que era así en una caja rosa, yo nunca lo vi. ¿Y qué lo vieron aquí? Fíjate, ahí te va y ahí sí. Perdón, perdón, lo voy a ver el hate en los comentarios, pero cuando salió Toy Story 3 fue de los que tardó un poquito en llegar, ¿no? Porque fueron lanzándolos por año. O sea, el primer año, pues obviamente, antes del estreno, incluso fue Woody Box, después Tiro al Blanco y Jesse, después Rex, después El Señor de Papa y así. Y el otro llegó como en 2012, como dos años después, como parte de esa misma línea de Signature Collection, olía frutas, tenía en español incluso la voz de Octavio Rojas, del señor Burns, entonces sí sonaba como en la película de Soy Lotso el amigable. Y el, el, no fue tanta la demanda del personaje que te lo juro, estaba en mil pesos en ese momento, mil, mil pesos en, en Walmart, mil doscientos en Palacio, en Liverpool, ¿no? Eh, y ya después, yo lo compré en quinientos pesos en, en una horrera, me compré tres y los vendí, pero, ay, es que tres mil pesos, los vendí en mil quinientos, me compré un veneno. Y aquí, y aquí lo escuchó primero el señor Jesus González, en exclusiva, en exclusiva, reventí el, ah, te preocupes, chinás que también revende un chingo de juguetes, no te sientas mal, lo que me interesa es el bebote, ¿el bebote no lo hicieron? No, de hecho está basado en, en un juguete que sí existió, que, no me acuerdo de, de qué línea es, creo que es Nenuco, justamente. Pues es que todas las niñas tuvieron un bebote, cabrón, yo me acuerdo mis primas también. Es muy genérico. Sí. Sí, 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 hay muchos juguetes que partieron de, por ejemplo, también pantalla, ¿no? Pantalla la, pantalla, la funda. El hecho sketch, ¿no? El, ajá, exacto. ajá. y hace poco fui aquí a, a la ANDA, el sindicato de actores que está por Metro Revolución y afuera de Metro Revolución estaba un señor con un puestito de juguetes y me vendió a Mr. Mike, esta grabadorcita con la que Woody en la uno da su discurso de, probando, ¿me escuchan bien todos? Ajá. Le dije al señor, oye, ¿cuánto la tiene? No sé qué. Dice, pues, está funcionando al 100, no tiene ni un rayón, pues 500 pesos, joven. Ya sabe que, o sea, la venden hasta en 1500 y todo, pero yo para allá venderla. Y pues mira, y le llegué, le puse pilas y funciona. Y le diste 200. Y le diste 200. También la maquinita para deletrear y el teléfono también. Y le diste aplicándolas de Matt Conter. Es un duela para empezar, ¿no? Es una persinada. Es una persinada para empezar, ¿no? ¿Qué? ¿Escuchaste 300? Dice aquí, Iván López, Marvel Legends México presenta el programa de Toy Story. ¡Ay, huevo! Misael Torres, Jesus, eres mi youtuber favorito. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, Misael. Bien, amigo, pues para hacer, digamos, terminar la entrevista que aquí salieron, pues prácticamente todos los temas se cubrieron de mi escaleta, pero lo que nos falta es, cuéntanos cuál es tu proceso cuando haces tus videos, haces un guión, cómo lo llevas a la edición, en qué editas, y bueno, ya esto de paso, pues algún tip para alguien que quiera empezar su canal de YouTube. Es más que el Mike está tomando notas de todo lo que yo quiero. Siempre, amigo. Ya voy a ser como Richie Espinosa, ya a dar mis masterclasses. Sí, por favor. No, no menciones ese nombre en este podcast. El clutch. El clutch. El clutch. Crack. El clutch, este... El clutch. Sí, pues por ejemplo, ¿no? Con el ajedrez, ¿no? Yo... Oiga, es muy peligroso a mí. Es muy peligroso darme a mí la palabra, ¿no? Sí, no manches. ¿Cuál buenazo, güey? Por eso es como él, como tú, Paco. Es muy cargado burlarse de él, cállate. Pero por eso, güey, no se burlen. Recuerda que como decía el cartel de Santa, hacerle un caso a un pendejo tan solo es engrandecerlo, güey. ¿Quieren que les diga algo? Es mi cuate, ¿no? Es primo mío. Era compañero de una persona que conozco y dice que en clase era un dolor de huevos, el güey. Sí, sí te creo. Yo tuve como tres Richie Spinoza en la universidad, güey. No, bueno, no, no, no. Sí, sí, sí. Y es que sí, hay Richie Spinoza con sus bandas de Naruto, ¿no? Sí. Y es así, mejor ignórelos si se mueren. ¿Cómo, cómo? Ya déjalo contestar al pobre hombre. Aquí los comentarios. Ángel Rodríguez, Jesús, salúdame. Fíjate el que te vendí el Venom en el rock. Ángel me llama. Ah, claro, claro. El buen Old Might Ángel. Pero él me vendió el Venom de la serie de Absorbing Man que también lo andaba yo buscando. Y aprovechando, ¿por qué tan caro, cabrón? Sí, Ángel. O sea, te hice promoción ahí comentando y el Old Might vende y todo. Es el mismo que no te vendió el retro. No, el retro sí lo compré aparte. No, no, pero él también te lo vendía, ¿no? Y dijiste que no lo compraste por caro. No, yo lo digo, yo lo hice YouTube. Para la próxima. Algo que no le quiso comprar fue a Fer y ofreció la pareja creo que de Carnage de la película y no se los quiso comprar. Y fíjense que yo lo conseguí apenas en 500 pesos el Venom de la peli. Y no es el bootleg, ¿eh? Precio. Bueno, hace como dos días. Lo conseguí en Aliexpress, va a decir. Gracias. No, qué baja. Es carísimo. No es bootleg y lo compré en Aliexpress. Es como que viene medio despintada, ¿no? Y huele mucho a pegamento. Huele a pegamento. Arayola. Exacto, exacto. Pues sí, bueno, respondiendo como a la pregunta de cuál es el proceso de hacer un video. Yo, 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 que soy como muy meticuloso, yo sí escribo lo que voy a decir, ¿no? O sea, hasta las muletillas, hasta el este, bueno, lo escribo. Entonces, ¿por qué? Porque me da como más seguridad a la cámara. Por ejemplo, si ahorita yo, como platicando con ustedes, fluyo, ¿no? Porque me da como esa confianza, estamos hablando de un tema que todos conocemos, la verdad, pero ya cuando hablo a la cámara, sí tengo una presión de decir, hoy, por lo menos 20 mil personas me van a ver, entonces me trabo, o si digo mal un dato, que no me caiga hate. Entonces, trato de escribir todo. Hoy YouTube ya te exige también un nivel de producción, ¿no? A lo mejor hace incluso seis años, pues podrías grabar con una cámara o un celular que grabara 720, a 480. Hoy creo que porque ya hasta youtubers como Luisito que no tienen la gran edición del mundo, pero tienen muy buen equipo, ¿no? Porque ya hoy, creo que hoy YouTube te pide eso, como un nivel de producción, que tengas una buena iluminación, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es necesario y me pesa mucho decirlo, pues ya quien quiera dedicarse a YouTube, pues le tiene que meter como producción a sus videos, porque así con que no pidan que no estés feo porque valió madre. Ya. No, pues es que, digo, hay youtubers que han seguido con su mismo formato y también es muy padre, ¿no? Porque conservan como la identidad, uno de ellos es Jonathan Acero, Jonathan Acero, desde igual hace como cinco o seis años lo sigo y su formato sigue siendo el mismo y él lo dice, ¿no? Yo no me aviento a más porque esto es lo que puedo hacer y esto es lo que mi tiempo me da y yo lo disfruto y lo hago por gusto. Ah, bueno, entonces tienes dos partes, el hacer YouTube por gusto o el hacer YouTube para vivir de YouTube. El hacer YouTube por gusto no tiene límites, o sea, puedes grabarte con el celular, puedes grabar sin micrófono, puedes grabar con o sin iluminación, puedes decir lo que quieras, etcétera, y no importa si haces cien reproducciones o haces un millón de reproducciones, no hay problema, tampoco importa si ganas dinero, o sea, simplemente lo estás haciendo por compartir tu gusto y eso está muy, muy chido, creo que eso es a nivel creativo mucho más valioso que si buscas tener un impacto y seguir una tendencia. Eso por el lado de si haces YouTube por gusto, si haces YouTube para vivir de eso, bueno, pues evidentemente entonces ahí sí requieres pues un microfonito, ¿no? una cámara con una muy buena resolución, ¿no? grabar por menos a unos 720 o unos 1080, tener tu iluminación porque pues también la gente va a ver cuando la figura no se vea bien iluminada y pues un proceso más de producción y ya en cuanto a la edición pues creo que eso es el 70% del video, o sea, un 30% es lo que grabas, el 70% es lo que editas, entonces yo edito con un programa muy, muy básico y ya me quiero cambiar porque yo edito con Sony Vegas que dentro de lo profesional es lo más, más, más básico, pero pues si ya te quieres meter a cosas más chidas pues editarás en Premiere obviamente o en DaVinci y ya te quieres ver muy cinematográfico, por ejemplo, la edición de Tío Pixel es muy buena, o sea, de verdad, él tiene un nivel de edición muy, muy, muy chido, ¿no? le invierte bastante y pues de eso se trata, si realmente quieres ver YouTube como una inversión pues vas a tener que invertir mucho más de tiempo, ¿no? y pues eso sí, tú tienes la libertad de hablar de lo que te guste, ¿no? como puede ser un canal de salseo y chismes, como puede ser un canal de viajes, como puede ser un canal de coleccionismo, como puede ser un canal de cómics, de libros, de lo que tú quieras, ¿no? o sea, el tema es libre, pero pues este, creo que lo bonito de los canales es que tengan una identidad, ¿no? que salgas de un formato y digas, ah, este video me gusta porque es diferente esto, aunque hablan de lo mismo, pero es diferente. excelente, 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 muchísimas gracias, amigo Jesus, que no sea la última vez que andas por aquí, por favor, oye, yo le voy a hacer una preguntita aquí a Jesus, dale, dale amigo, ¿y tu novia, la Scarlett, estará también metida contigo en el vicio o no? No, en general, mira, casi siempre, eso de pronto es algo que no, como que preguntan, ¿no? de los que somos coleccionistas, que si las parejas también le entran al coleccionismo, digo, yo trato, en general, a gente cercana a mí como inculcarles ese ladito, pero no siempre, ¿no? Y a mí tampoco me importa, o sea, lo que yo busco siempre de una persona, no solo de pareja, o sea, como de en general, es que respete el gusto, ¿no? O sea, si he invertido tanto tiempo y tanta pasión en esto, pues lo que menos quiero es que cuando alguien entre a mi cuarto me diga, ¿y por qué haces esto? ¿o qué? ¿no? Entonces, llama dura. No, pero ya ves que muchas veces tendemos a que, sin hacerlo, ellas solas, o sea, tienden a agarrar el gusto, adquieren el gusto, pues. Sí, pues no, realmente aquí, no, 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 a Scarlett, por ejemplo, pues le gusta mucho Coraline, entonces sí, sí, como que se hizo de una colección de Funkos, pero no, vamos, no ha sido como tan tan clavada. No es tan hardcore como todo. Bienvenidos a la terapia de Tony por Jesus González, sacando los traumas. Sí, sí, el Tony debe de estar ahí listo para hacer nuestro podcast de coleccionismo en sociedad, así es, él sí está tomando nota. Lo hicimos alguna vez en marzo, si yo creo que se podía adaptar ahora a Legends en sociedad. Sí, sí, sí. Una última pregunta, Chinas, que si me dejas para Jesus. Dale, Así como te oigo hablar con la pasión que tú eres por Disney, yo me identifico mucho contigo en esa parte porque mi hermana es igual que tú, o sea, ya es más grande que yo y tienen como esa pasión, sin embargo, hay como esta, tú como adulto, ¿cómo manejas esta parte de que te guste Disney? Sin que te, y digo, entiendo que nos tiene que valer madre lo que nos digan, claro, pero hay mucho este satanismo hacia Disney, ¿no? Es que, híjole, ya compraron tal cosa, lo van a Disneyizar, van a hacer tal cosa, ¿no? Van a pasarle, híjole, ya hicieron esto con Star Wars Disney, la madre y media. Ajá. Tú como adulto, que aceptas libremente, tienes un canal y se ve que amas Disney, o sea, ¿cómo haces que sea así y que no se vea creepy como Memo Aponte, por ejemplo? Que hace bien raro. Bueno, pero. Porque no les digo a menores de edad, ¿no? Dicen, primera, porque yo no me ando ligando a mis suscriptores, ¿no? Exacto, sí. Punto, porque no rento enano. No rento enano, es efectivo. No sé dónde, pero pues no lo rento, hermano. No me patrocinan agencias de enanos. Sí. No, en serio, o sea, esa parte, porque si hay mucho adulto que ve muy ridículo que a la gente le guste Disney, ¿no? O sea. Claro, pues yo creo que de entrada, cuando tu gusto es tan genuino, y esto es muy neta, cuando tu gusto es tan genuino no se ve forzado, o sea, creo que eso es clave, ¿no? Cuando algo te apasiona de verdad, porque, perdón que te ponga el ejemplo, pero no se me ocurre otro, porque Andrés Navi de pronto no pega con sus videos a nivel coleccionismo, porque de todo es fan, porque le van a mandar un Lego de Batman y a lo mejor no ha leído cómics de Batman y esto es lo que a mí me encanta de todo este set de Lego de Batman porque soy muy fan. Entonces, se nota que está... Movimiento de mano extraño, güey. Sí, de hecho las movimientos, escuchan este liceo, porque estoy imitando a Andrés Naviá. ¿Quién se está tocando con el micrófono en sus partes? ¿Qué suena y suena? Yo no. Batman debe ser Batman. Además de Paquito. Seguramente. Paquito dijo que lo iba a hacer. Eso es en primera, Cuando algo es muy genuino, la gente no lo siente falso, ¿no? Digo, siempre habrá el comentario que te diga, ay, llamadura, tan grandote y enfrentado ni con esas estupideces, siempre. Pero, este, pero pues también creo que ya en un mundo tan globalizado, ahora, yo he tratado, a lo mejor, la gente sí piensa que soy muy fan de Disney, yo también cuestiono Disney, o sea, a mí no me gustan las últimas películas de Star Wars, ¿no? Aquí, en excepción de Rogue One y cosillas así que llegaron a hacer. Pero, pero no todo lo que saca Disney también lo aplaudo, creo que trato yo de medir eso, ¿no? Y voy a ser muy honesto, cuando de repente Disney me invita a una función de prensa de una película, voy, la veo y no me gusta, no subo un video como hablando mal de la marca, porque digo, al final de cuentas también es mi target y me encanta todo lo de Pixar, por ejemplo, y no quiero cerrarme esa puerta, pero tampoco subo como hablando maravillas de algo que sé que a lo mejor no es bueno, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, es como también tratar de ser medido, justo no caer en lo fanboy, porque cuando tú caes en lo fanboy no caes bien, ¿no? Y, y, pues, yo trato de medirme en ese punto, eh, igual, creo que el, el punto es que como a mí me, me apasiona y me gusta tanto, pues, hasta cuando hago, hago ciertas tomas y digo, ay, y aquí me escuché muy falso, mejor esto no lo pongo, porque a veces sí abro la caja y le hago, wow, no macho, si estás super chido, y digo, no, ya, ya estoy sonando falso, entonces vamos a mediarlo un poco más, porque si no causas ese cringe que justamente tú, tú decías, y lo mismo, cuando algo se ve forzado, la gente, mira, de verdad, la gente lo huele, el público en internet es muy bueno para percibir cuando algo es falso, entonces, no, no les voy a mentir, hace poco me buscó una marca de dildos, ¿no? Me dijeron, oye, pues, es que un alcance muy grande en tu canal, este, nos gustaría que, pues, juega con el mono, ¿no? Queremos que hagas, que hagas la voz de, la voz del juguete de la mamá de Andy, le hubieras pasado el perfil de Tony, no puedo imaginar un crosshader de Disney con dildos, el Tony, eso se lo arribió, casi, casi, les tuve que decir eso, porque me dijeron, y yo dije, órale, pues, están chidos, pero, pues, la verdad, no, no es mi, no es como mi, mi público, ¿no? ¿no? Claro. Sí, señores, 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 juguetes de zona rosa preescolares, la madre. Entonces, pero, pero, pues, eso, ¿no? O sea, también tratas de, como, crearte una identidad, yo, como ya lo vieron aquí, y me he medido, yo soy muy mal hablado, o sea, yo, la neta, sí, sí, lo haría así y todo, pero no en YouTube, ¿no? Porque como busco también la onda familiar, la onda de los niños, bueno, pues, ahí sí me mido, pero en la vida realmente, pues, soy de un humor muy ácido, soy de un humor a la verga, échale mi cuate. Entonces, pues, o sea, del racismo de Tony, pues, sí me da risa, pero en los videos, ya lo veía. La verdad, no sé, no soy racista. En la vida real, sí hubiera reseñado un dildo, pero no puedo hacerle en YouTube. Exactamente. Lo reseño ya, en privado. Entonces, pues, pues solo es eso, buscar una identidad. Creo que también cuando tú tienes una identidad, pues también generas un tipo de público y las marcas también te buscan acorde a eso. Siempre habrá marcas, a mí, Quiro por viaje me hablan de, por ejemplo, de que si puedo anunciar unos, unas persianas para cuartos. Y yo así de, ¿para qué, no? Pues si son de Marvel, ¿no? Ajá. No imagino a Disney hablándote después de eso. No, y eso también es un punto. O sea, realmente, pues, sí las marcas ven contenido. O sea, hace poco me buscaron para una cosa ahí que viene de Ghostbusters y sí me dijeron como de, ah, escribimos tu tag, escribimos también tu alcance, ¿no? Tú tienes más o menos. Y dije, órale, o sea, te conocen como si de verdad estuvieran involucrados en el proceso de tu canal. Ahora imagínate tú un dildote ahí. Ah, miren, el dildo nuevo. No, mucho. El material de consoladores. Exacto. Se le antojó un buen a Tony ya. Piche Tony ya, sácate el dildo de la boca, güey. Ya pasó hace cinco minutos y ya. El chinati dice que él sí me reseña que le mandes al vendedor, güey. Y Tony ya deberías hacer un top de tu top 10 de los mejores dildos de la marca. Desde manuales hasta de baterías. Chinasti. Este espacio fue patrocinado. El canal de chinastis. Hay una serpiente en mi bota. Hay una conda en mi. Sí, pero eso que dice Ayusos es súper importante y tiene todísima la razón cuando dice que el público lo detecta de inmediato. Y sí, o sea, el que no seas auténtico, obviamente hay público, pues sí, se le pasa todo, ¿no? El público infantil sobre todo, te acepta un chorro de cosas. Pero ya un público un poquito más adulto y más pensante, pues inmediatamente ve cuando eres falso, ¿no? Cuando haces un video y te quieres hacer el gracioso y risitas cada cinco segundos y chistes malos, y dices, oye, saludos. Estoy hablando a ti, figuradicto. Este, a quien sea que le venga el saco, ¿no? No, no, si no. O que de repente, como dice él, soy mil fan de esto y de esto y de eso. Oye, cabrón, pues eres fan de todo, o sea, no puede ser así. Y con todo eso te lo dicen, ¿eh? O sea, a mí, a mí. claro. Alguien alguna vez en un grupo, no me acuerdo en cuál, publicaron como un meme que hicieron como de, de reseñadores o de coleccionistas en YouTube y me pusieron como un meme de halago, ¿no? Y entonces, pues también estuvo la otra cara de la moneda y alguien puso, no, Jesus González es fan de todo, nada más agarra lo que está en tendencia y resulta que es fan. Y es como, o sea, no me di ni a la tarea de contestar, pero yo profundamente decía, pues es que tienes que ir con la tendencia, o sea, si se acaba de salir una película, insisto, de Harry Potter, pues es el momento ideal para abrir legos de Harry Potter en tu canal. No tiene caso que abras un lego de Harry Potter cuando se estrena Godzilla, o sea, no. Por supuesto. Entonces, no se trata de que, de que tú eres coleccionista de moda, más bien, tu coleccionismo está adaptándose en ese momento a las tendencias, como creador de contenido, eso no quiere decir Oscar Juan, así es, ¿no? Y pues sí, y muchas veces también la misma es parte de la mercadotecnia. A mí me encanta Matrix, y ese es un gusto que a lo mejor nadie conoce, y nunca he hablado de Matrix en mi canal. Bueno, ahora que se estrena la película, pues también me daré la tarea de mostrar los juguetes que tengo de Matrix y todo. Y así vas, ¿no? Y esos juguetes los tengo desde que era niño. Entonces, pues simplemente es ir con la tendencia, porque si no, la verdad, este, si quieres irte por el lado youtubero, ¿no? De, de lo que decíamos, ¿no? De, este, Matrix, crecí con Matrix y ahora tengo 20 años. Pues bueno, entonces, si vas en ese formato, pues agarra la tendencia. Claro. Sí, y te digo que, y que cuides el, haces muy bien también en hacer tu, tu preparación de lo que vas a decir y todo, porque pues ahí también detecta uno mucho el fake, ¿no? Cuando dan datos erróneos, o se ponen a hacer top stands de figuras que supuestamente las más caras, y te ponen unas ahí que dices, no manches, esa la encuentras a 50 pesos, ¿no? En el mercado. Sí, entonces ahí es donde la gente, pues se va dando cuenta de, no, pues este cuate es puro choro, ¿no? Claro. pues así no se vale. Sí. No tiene caso, pues. Sí, porque también el público que te ve, es porque conoce de lo que hablas. Claro. Entonces, pues sí, obviamente, a mí me ha pasado, apenas justamente con el, con el Venom Pool, dije, guau, o sea, es el mismo molde del Monster Venom. Y si hubo varios comentarios así, ¿qué te pasa, estúpido? Yo cuando lo vi, dije como de, ah, el hijo de Monster Venom se lo van a hacer pija, güey. No, sí, 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 como dos, tres comentarios. Y el Paco es otra, su otra cuenta ahí diciendo, oye, güey, no es el mismo. Oye, 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 hay solamente un ramero que se me dice ese tipo de comentarios. Usted sabe quién es. Sí. Y casi siempre los que te, los que te regañan son usuarios que jamás habían comentado en su pinche vida en tu canal. Sí. ¿Sabes quiénes son? Y el Paco no te equivoques, eh, porque va a la rica. Y un, y te agarran, los gates son más fans que los fans, porque esos sí están bien, al principio, comentan todo, te siguen en tus redes. Alguien, a mí, a mí la neta es que me daba mucho miedo llegar a los 30, porque pues eventualmente, pues ya, ya no es lo mismo que hagas un video con emoción de Toy Story con barba y entradas, ¿no? O sea, ya, ya te dicen, ya no eres como el Andy, ahora eres el Al. Ya vas a ser creepy, ¿no? Exacto, ya entiendo. Hubo por ahí un güey que sí me siguió hasta en Instagram, y foto que subía, foto que decía, ja, treintón y hablando de juguetes, ja, 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 ¿no? Es lo que te digo, sí, sí, sí. Y tú, un millón de views al mes, ja, 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 venga tu madre. Por si nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, mi idiota. Sí, mi popó. Muy bien, amigos, muy bien, pues esto es prácticamente el final de este programa, que se anda toqueteando ahí ya desde hace rato. Chinaski, Chinaski, puedes leer, puedes leer la pregunta de la 0032 de José Alejandro, nada más, para que, para que Pepe deje de estar chingándome siempre con mi pregunta. como chingas. Nuevos, güey. Ay, qué tío. Órale, el Teli se defendió. Ya está. Pero no la encuentro, amigo. Ahí está, ya está. Ahí está, ya. Falta la pregunta. excelente. José Alejandro, Tello, falta la pregunta del porcentaje del Spider-Verse. Ahí está. Y lo estuvo preguntando durante el programa. Ya la hicimos al principio, y hoy la va a contestar Jesus, porque Pepe se cotiza y se hace el interesante. Entonces, Jesus, porcentaje de que haya Spider-Verse en la próxima película de Spider-Man. Ah, ya, ya entendí la pregunta. Yo creí que me habían preguntado que, que, que porcentaje de audiencia o de éxito. No, no, no. Que aparezcan los tres Spider-Man. Cien por ciento. Cien por ciento. Y, hoy llegamos al cien, llegamos al cien. Cien por ciento. Todo. El Jesus sabe cosas, güey, igual que yo. Pero también bien mamón. Güepo, me dijeron. Lo vi con un insider. Lo vi con un insider. Sí, y él sí tiene línea directa de las chidas. Ya llegamos al cien por ciento. No, no, realmente sí le voy, porque pues ya es más que obvio, ¿no? Así es. Es nuestra putoniza. Sí, sí, sí. Ya ves que esta semana estuvo duro de, de los tres Tom Holland. ¿No? Entonces, pues bueno. Así sí que también hubo. Spider-Verse confirmado es tres Spider-Mans, ¿no? Exacto. Puede ser tres Tom Holland. ¿Ves? O tres Tobi, No, incluso ya se, se hablaba que iba a estar ahí, este, ya es. Claro, pero la, ahí, parte del Pedro-Verse. 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 Hola, Peter. Pedro-Verse. Mal Corley. Hey, Pedro. Eh, amigos, ya vámonos porque son la, cuarto para la una. Muchísimas, muchísimas gracias. es que hemos terminado la espera aquí en este programa. A toda la gente con la respuesta de 100%. Sí, 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 que no sea la última vez, sabemos que te gusta desvelarte, entonces cuando andes por aquí, nada más ahí. Sabemos, venga, venga para acá, para que estés cotorreando aquí con nosotros. Por favor, yo encantado. Claro que sí, con todo gusto, estuvo buenísimo este programa, la verdad es que nos quedamos ahí con un tema pendiente, pero preferí, este, seguir con la charla, estuvo buenísimo, amigo, y por favor, pues invita a toda la banda que tienes a tus seguidores, para que te sigan, ¿no? Los que no. Sí, pues bueno, obviamente agradecer, de verdad fue una plática muy, muy chida, me encanta tener este tipo de conversaciones con gente que conoce más que yo, porque yo sé que ustedes de verdad son expertos y se saben las waves de memoria y todo, ¿no? Yo simplemente colecciono y sé lo que colecciono, ustedes conocen más allá de sus colecciones, entonces pues es un gustote poder, ah, ya crómaselas, entonces, no, bienvenida, bienvenida a tu cromada, Jesus, bienvenida, la verdad, luego, luego, el fanboy, no seas humilde, no seas humilde, soy, soy muy fan, soy muy fan, entonces pues por ese lado de verdad, muchas gracias, les prometo, si me siguen tomando en cuenta, no va a ser ni la primera, ni la última, eso es todo, y invitarlos, pues ya saben, seguirme en mis redes sociales, estoy como Jesus González, G-E-Z-U-Z, tanto en YouTube, como Instagram, y próximamente en Twitch, super amigualdado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y como lo acabas de decir, no va a ser la última, por aquí vas a hablar, a la muchas gracias, para el rating, para el rating, para el rating, exacto, pues amigo, amigo, Frank, unas palabras, amigo Ben, te invito a una copa, fue lo mejor que te hice nunca, no, pues nada, muy agradecido con el buen Jesus, feliz, por favor de acompañarnos, al contrario, de esta edición, este, quiero pedir una disculpa, porque una vez, este, lo baneó Tello, cuando andaba en la tele, Andale, 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 Frank, Frank, tienes que comprender, que Tello tiene, Tellopausia, güey, exacto, no, él no se acuerda, de lo malo que hace, es Tellopausico, ni me acuerdo, creo que fue por vender cajitas, a 20 pesos, ¿no? Algo así, pero ya, Tello banea, por cualquier cosa, porque no consiga, sus muñecos, o sus monos, en eso, el vigilante del área, el vigilante del aula, alguien tiene que poner el orden, porque si no, luego se vuelve, es como el mono, güey, en Toy Story 3, igualito, cabrón, Andale, sí, todo lo ve, sí, güey, igualito de mono, igualito, igualito, pero bueno, lo bueno es que ya le quitamos la administración, para que ya no, no siga dando lata, pero eso sí, los vanes de hace 3 años para acá, ya no son mi responsabilidad, aquí, justo aquí está diciendo, Diego Río, a mí tengo la león, yo hace 3 años, yo ya no tengo nada que ver ahí, ahora fueron de Pepe, yo llevo todo el año, así que no, tampoco es mi pedo, sí, ya nosotros ya, dejaste a tu mini Tello ahí, al Pepe, yo no güey, si llevo todo el pinche año fuera, bien pues, algo más, Frank, andramos, no pues ya, era eso, muchas gracias por habernos acompañado, como dicen los demás compañeros, esperemos que, nos puedas acompañar más adelante, digo, fue un gusto tenerte, y sobre todo, como que cambiara un poquito el tema, un gusto, un gusto, mayores Pancho, mayores Pancho, ¿cómo? Dice que es un gusto tenerlo adentro, sí, amigo Fabián, muchísimas gracias, por estar en los controles, excelente trabajo, como siempre, gracias amigo, ya saben banda, para lo que me dicen, aquí estoy, amigo Luis, The Little Pieces of Plastic, este, pues mellizos, fue un, de verdad un deleite, tenerte aquí, la platina que estuvo, súper emotiva, súper chida, este, en serio, que te vuelvo a repetir, estoy muy, muy orgulloso, y muy contento, del éxito, que tiene tu canal, para arriba hermano, porque de verdad, que tu contenido es chidísimo, y vale mucho la pena, y una vez un millón de disculpas, por haberte dado, esa mala noticia, hermano, esta fue la metida de pata, del año, pero bueno, estuvo peor, que la del, la del Bacormic, cabrón, pero no te preocupes, la estaremos, este, cotorreando aquí, yo creo, el resto del año, todavía, como cuando Carlos II, rápido paréntesis, el que narraba Dragon Ball, de, era Pepe Labat, y Carlos II, la voz de Piccolo, estaba haciendo un en vivo, y entonces, se murió, como 15 minutos antes, dieron la noticia, que había fallecido Pepe Labat, y Carlos II, ya llevaba una hora, en el en vivo, entonces dice, oiga, que opinan de la muerte, de Pepe Labat, y ahí está el video en YouTube, no, que pasó, que pasó, mi Pepito, ahí anda, ahí anda, no sé qué, se hace un silencio incómodo, y ya sabes, la voz como del camarógrafo, hasta atrás de, no, ya, ya falleció, wey, se murió, wey, se murió, wey, y de verdad, Carlos dice, Pepe Labat, José Labat, bueno, pues, qué lamentable, qué lamentable, y de verdad, así me agarraste, fue como de, sí, horrible, porque, felicidades, por cierto, ya se canceló, es que, te juro, que cuando leí la noticia, en el primero que empecé, fue el ojo, o sea, en buen plano, dije, qué malo, no, se quedó sin chamba, wey, no, no, vaya, o sea, ese geek, pero vaya, vas a ver que le salen 40, le salen más, le salen más, con este, con este programa, le van a salir más, claro, es el, es el, el nuevo Jorge Arbizu, y vienen cosas muy buenas de Marvel, se vienen cosas, claro, no puedo decir, pero vienen cosas, las dobladas de Marvel, las dobladas de Marvel, las dobladas, amigo Tony, despídase, no, 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 pues, mucho gusto haberlos tenido, y ya saben, mis, mis, aquí están dos youtubers, de los que más, escucho, que es, Luis, y, y, pues, Jesus González, y ahora sí que me despido, como, como Luis, que estén muy bien, y hasta ahora, eso, el sujeto de los dildos, dicen, cromándola, como siempre, el buen Tony, espérate, que ahí voy yo, espérate, despídase, no, pues, que para hacer con el Jesus, la verdad, es rifado, rifado, es chingón para los, para los legends, le sabe, pero, le falta, le falta, pero le sabe, pero, pero, no, 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 pero, no, 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 perdóname, Jesus, tiene tres, nada más porque compres a full price, el Liverpool, no te da, ay, cállate yo, ay, y al cash, y al cash, ya, ya, te llevo, pero, no, no, pero está chido, porque la verdad es que la, la línea de Toy Story también, o sea, me gustaba bastante, yo la coleccionaba, digo, ya, después dije, no, sabes qué, legends, cuando eran niños, ok, no, pero sí, lo sigo teniendo, nunca lo has venido, el año pasado, pues eso, hace dos años que toque ilegal, no, así, pero, pues, pero sí, que bueno, la verdad, que bueno, chingo entenderte, la verdad, es un invitadaso, y espero que tengamos en más programas, seguro, dice aquí este Andrés Emanuel Polanco, un shot cada que Tony se trabe, muy bueno, no van a acabar, cada vez que Tony sea racista, ¿no? Está bien, también se vale, así para la Fox, despídase amigo, banda, bandita, bandota, muchas gracias por, por este, acompañarnos, este, muchas de mis chicas moderato estuvieron ahí, de mi bandita, escuchando, les mando un saludo, este, y pues a, al buen Jesus, este, muchas gracias por acompañarnos, gracias, al buen Luisito, también, es un placer siempre, escuchar su risa, me da, ahora sí que me da mucha risa, este, y pues al demás crew, pues muchas gracias, amigos, un placer estar con ustedes, siempre, y te quedó bien el rubio, güey, ¿eh? te quedó bien el pelo rubio, ah, sí, gracias, este Luca, le quedó bien el pelo, bello de Magios Iniciativ, no, pues gracias muchachos, pero sobre todo al Jesus, que estuvo aquí, que nos confirmó el 100%, ya, por eso, yo seguí, seguiré todas las semanas, preguntándole a Pepe, para que se enoje, y pues felicidades por el canal, yo la verdad es que no lo conocía, debo de ser muy honesto, también en su momento, cuando te baneé, ya dice, ni me acuerdo, lo siento, pero bueno, ya ellos solucionaron mi error, así que, nada, perfecto, y este, y pues a seguir, la verdad es que, creo que tienes ese espíritu, de, de guiar a los jóvenes, yo lo veo con mi hijo, que son tan fans de todo eso, y que no los, nos meta uno en malos pasos, que a lo mejor uno ni sabe, ¿no? de todo lo que ven eso, pues me quedo con esa plática, estuvo muy bien, y es que yo, gracias te y yo, espero nos escuchemos todos el sábado, para platicar de lo que revelen de Marvel, en la Hasco, claro, ya estoy comprometiendo a Javián, en este momento, nada de, es más, podemos hacer el en vivo, con unas cervezas de sábado, va, cada vez que Tony se trabe, perfecto, exactamente, van a terminar bien pedotes, a huevo, sí, güey, cada vez que Tony se trabe, con Liverpool, no te creo, cada vez que Tony sea clasista, con Liverpool, también, también, ¿qué? en Casillas, no manches, mejor hay que jugar, yo nunca, nunca, güey, ándale, yo nunca, nunca he dicho, que Miles Morales, no se vende, vamos a acabar menos pedos, así, me viene con sentido, pues ya, ¿qué les digo amigos? ya es muy tarde, ya es hora de irnos a dormir, sin embargo, pues un placer tenerte aquí, un gustazo conocerte, este, es bonito, pues ver tu contenido, y ahora tenerte como invitado, platicar contigo, que nos compartas tu experiencia, más allá que como un actor de doblaje, como un coleccionista, eso, este, la verdad, felicidades, lo está leyendo, no cuenta, y este, y pues bienvenido, esta es tu casa, y cuando quieras participar nuevamente, aquí están las puertas abiertas, ah, muchas gracias Pepe, yo encantado, eso es todo, encantado, ¿cuál es puerto? Diego Sandman, Chinaski, pues muy agradecido con el invitado, un muy buen podcast, nada más estuve, escuchando un ratito, este, para poderle dar entrada también a Luis, una plática muy amena, la que se tuvo en el podcast, y ojalá se repita nuevamente, yo encantado, muy bien, si, pues ya lo dijo, el buen, el buen Pepe, que anda en el consentido, pues esta es tu casa amigo, ya está la invitación ahí, cuando te desveles, pues nada más, ya sabes, los martes aquí andamos, simplemente te pasamos el link, y ya estás aquí para cotorrear, muchísimas gracias a todos, que nos aguantaron, a la una de la mañana, dos horas veinte de programa, ya nos vamos alargando cada vez más, pero que no sea así, pero bueno, ya lo saben, pueden descargar este podcast, en Spotify, iVoox, y Google Podcast, y mañana, yo creo, no más bien al rato, a ver si ya lo pueden ver, de una vez en YouTube, también ahí, este, compartanlo con todos sus contactos, con todos sus amigos, y por aquí va a leer, un último comentario, se me fue, Darío RS, tremendo, grande, el buen Jesus, y con esto nos vamos, me despido, yo soy Chinaski, este es el podcast, de Marvel Legends, México, oficial, y con esto nos vamos, 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 y con esto nos vamos,